Esta conferencia comenzará a grabarse. Incluso han fallecido en manos de sus verdugos y, como no, en este minuto de silencio, también va dedicado para todos los que han sufrido la enfermedad del COVID-19 y, en especial, para los 17 fallecidos y fallecidas de la población de Silla. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Pasado este minuto, silencio y memoria de estas personas. Anem a entrar ya en lo que es el debate o el trácter del expuls de la orden del día, pero abans este plenari tiene algo especial y es que se van alterar un poquets los puntos, porque tenemos en primer lugar la declaración institucional del Día Internacional de la Dona del 8 de marzo. Entonces, voy a pasar la palabra a Carmen Giner, la regidora competent de Igualdad. Hola, molt bona nit. A veure, en ocasió de la commemoració del 8 de marzo, Día Internacional de la Dona, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el seu compromís i reivindicació amb els drets laborals i socials de les dones, reconeguts internacionalment i nascuts des del feminisme, com a reivindicació per a la igualtat i l'equitat entre dones i homes. Cada any celebrem el 8 de marzo des que, a proposta de Clara Setkin, en la Segona Conferència Internacional de les Dones Treballadores en Copenhague, en 1910, es va establir aquesta data com el Día Internacional de la Dona Treballadora. Després de 111 anys, el moviment en defensa dels drets de les dones, més viu que mai, s'estén per tot arreu, on les dones compartim lluites a través de les xarxes i ens donem suport per avançar en drets. A Espanya, el sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931 i enguany celebrem el 90 aniversari de la consecució del vot de les dones. A la Comunitat Valenciana, la defensa dels drets de les dones s'escampa de forma transversal i s'exerceix a les associacions veïnals, esportives, ecologistes, en defensa de la salut, els drets humans, l'urbanisme, la cultura o l'educació. A tot arreu, dones i homes amb taranà feminista s'impliquen des de les seues organitzacions i ocupacions, arreplegant el testimoni dels moviments feministes, estenent el feminisme i l'igualtat per tots els llocs. La raó de ser d'aquestes accions és exemplar i millorar la vida de totes les persones, garantint els drets de la ciutadania i en especial de les dones per aconseguir la igualtat real i efectiva, impulsant canvis socials estructurals per a la inclusió social. Les polítiques d'igualtat busquen impulsar una societat plural i diversa, on els drets de les persones i la seva autonomia siga el centre de les polítiques. Perseguim una societat complexa, rica i diversa, on cuidar, curar i criar siguen els eixos de la vida econòmica, social, política i familiar. En guany, el 8 de març serà diferent. Patim una pandèmia mundial que no es permet ajuntar-nos, ni tocar-nos ni abraçar-nos. En guany no podrem aixir els carrers a manifestar-nos. I per això, la lluita pel feminisme i la igualtat, la lluita pel dret de les dones, és més necessària que mai. Cal estar atents i atentes, ja que els avanços que s'havien assolit en els darrers temps, estan en perill de retrocés, perquè la pandèmia reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i econòmics. L'impacte que està tenint la Covid-19 en les dones és major en nombre total de casos, malgrat que la prevalència és més alta en homes. Aquests factors tenen el seu origen en aspectes relacionats amb errors de gènere i en la precarització cap a les tasques de sosteniment de la vida que fan majoritàriament les dones, entre elles, les dones suportem una major càrrega de treball precari i d'economia submergida, un treball invisible i no pagat que s'ha evidenciat encara més en la pandèmia. Les dones estan majoritàriament en la primera línia de treball de cures i atenció sociosanitària, tant en el treball de cures remunerat com aquell no remunerat i especialment invisibilitzat. El rol de cuidadora assignat a les dones posiciona les professionals sanitaris en la primera línia d'atenció i resposta a la malaltia, especialment les infermeres i les auxiliars d'infermeria i geriatria, també el personal de neteja dels centres sociosanitaris. La saturació del sistema sanitari va comportar, entre altres, que en les primeres setmanes de pandèmia les dones no poden estar acompanyades durant el parc. Les dones han patit una doble càrrega laboral, la de combinar el teletreball amb l'atenció de majors i criatures, especialment en els confinaments. En el cas de dones que han hagut anar a treballar presencialment, tota aquesta situació s'ha greutjat, ja posa de manifest que la conciliació se sustenta en gran mesura en les escenes de les mares i també en les àvies que en pandèmia han hagut de deixar de prestar aquest suport indispensable. Per últim, la violència de gènere s'ha intensificat durant el període de confinament. La convivència confinada amb els seus maltractadors i la imposició del distanciament social ha incrementat en un 70% l'atenció dels centres dona 24 hores. Així, doncs, resulta prou evident que aquesta, com qualsevol crisi, afecta més a les persones amb vulnerabilitats associades. En aquest cas, a la situació laboral precària, a la manca de xarxa de suport o al mercat laboral feminizat en el que es trobem. A més, aquesta crisi que ve a sumar-se, si no és un efecte, a les crisis econòmica i climàtica que ja arrossegaven. Per aquesta raó, cal apostar per un model socioeconòmic sostenible que posi la salut de les persones i el planeta al centre de les polítiques, on les cures i el sosteniment de la vida estiguen al centre. Des dels ajuntaments, que són la primera porta a la ciutadania de les polítiques públiques, hem de fer un major esforç per contribuir a la igualtat real entre dones i homes, donant suport a les propostes d'igualtat per millorar la vida de les persones, de totes les persones. És per això que proposem els següents acords. Primer, convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de sexe, on homes i dones formen part de la nostra societat en igualtat de drets i responsabilitats. Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en creences i comportaments en base estructural diversa i assumim la importància de promoure accions formatives i de sensibilització social. Segon, insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalisme polítiques d'igualtat de caràcter interseccional i transversal, des de la mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables, coeducació i conciliació, fins a infraestructures i esport, i a dotar-los econòmicament mitjançant l'elaboració de pressupostos en perspectiva de gènere. Tercer, donem suport a les dones que viuen en l'àmbit rural i augmentem els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades en fomentar l'ocupació i l'emprenedoria i l'educació per a la igualtat d'oportunitats en aquest àmbit especialment. Quart, manifestem la importància d'aplicar i implementar la normativa vigent en matèria d'igualtat retributiva entre dones i homes. Cinquè, reclamem en l'actual àmbit de crisi sanitària la ratificació del Conveni 189 de la OIT per a la dignificació del treball de la llar i les cures. Sixè, reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim com a pròpies les esferes d'especial preocupació que afecten a les dones. Pobresa, educació i capacitació, salut, violència, conflictes armats, economia, poder i pressa de decisions, mecanismes institucionals, drets humans, mitjans de comunicació i mediment. Septè, reafirmar el nostre compromís en la igualtat de tracte i oportunitats i amb el ple establiment d'una igualtat real i efectiva. Vuitè, reclamem la necessitat de dotar les entitats locals dels mitjans necessaris per a durar a terme les competències en matèria d'igualtat i garantir l'impuls d'actuacions que contribueixen a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible. I nove, es comprometem a elevar el plenari amb la major celeritat i sense dilació, el pla d'igualtat del municipi i els plans de prevenció i intervenció en la violència de gènere. Amb dos plans, presenten un diagnòstic i mesures per guiar el nostre municipi en les polítiques d'igualtat de caràcter interseccional i transversal i de prevenció de la violència de gènere. Els esmentats plans s'han elaborat per una consultoria externa amb criteris objectius i mesures a aplicar. Moltes gràcies. Bé, vull comentar als veïns i veïnes de Silla i als ací presents que aquesta moció és una moció que està creada per la Federació Valenciana Municipis i Provincies, la qual està aprovada per tots els grups polítics que estem ací. Dit això, si algú vol comentar o afegir alguna cosa més, dels membres, dels altres membres, donem ja per vàlida, ja que és una moció que és de tots i de totes. Bé, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, l'ordre ordinari, val la redundància. Ara sí, aprovació de l'acta anterior. Alguna, voleu dir alguna cosa al respecte, la donem com a bona? Si no digueu res, entenc que la doneu com a bona i l'aprovem per unanimitat, l'acta anterior. Doncs, senyora secretària, la donem com a bona. Després, l'altre punt és el control de l'actuació dels òrbes de Govern, resolució en segre de la número 63 fins a la número 322 i actes de la Junta de Govern de la 2 fins a la 5 del dia 5 del 2 del 2021. Senyor Valentín Mateos. Sí, muy buenas noches, senyor alcalde. Nosotros sí que tenemos unas cuantas preguntas y en concreto están referidas en este caso a Juntas de Gobierno. Tenemos la sesión número 3 de Junta de Gobierno. En el punto 2.1 tenemos una resolución, la número 64, que es también de decreto segre, que pasa por Junta de Gobierno, que sería el contrato menor de suministro de adquisición de 3.000 unidades de mascarillas EPP-EPP-2. Claro, a nosotros nos llama la atención cómo en la propia Junta de Gobierno después, entre las facturas que reconocemos como obligación a la hora de pagar, aparece otra vez suministros de mascarillas con la misma, además, mercantil, con el mismo CIF. Entonces, claro, nosotros cuestionamos que evidentemente es cierto que por el importe estaríamos ante un contrato menor, pero evidentemente yo creo que está más que evidenciado que estamos ante un contrato reiterado en el tiempo y evidentemente no podemos hacer el tratamiento de que estamos frente a un contrato menor y yo creo que el tema de los suministros de las mascarillas, este ayuntamiento lo tenía que ver resuelto ya hace tiempo o bien acudiendo a la central de compras o procediendo a la licitación correspondiente. Nos llama la atención que pase como un decreto sin más y entendemos que no debería de pasar como un contrato menor. Tenemos más puntos en ese sentido, ¿vale? Luego vamos al punto, a la sesión de junta-gobierno, la número 4, en la que tenemos la adjudicación de un contrato menor de la redacción de un proyecto de obras, en este caso del Colegio San Roque, del Edificán. Y claro, a nosotros también nos llama un poco la atención porque evidentemente hacemos una adjudicación directa con una redacción del proyecto. Es cierto que si tuviese una dirección facultativa no debería de incluirse por el periodo de garantía, pero claro, es que luego tener que licitar la dirección facultativa simplemente, aunque sea un importe de 3.000 o 4.000 euros, cuando evidentemente lo que teníamos que haber hecho era haber licitado redacción de proyecto y dirección de facultativa y coordinación de seguridad y salud, no entendemos el criterio con el cual se está adoptando porque luego nos vamos a ver con el problema con la adjudicación de la dirección facultativa si no la licitamos. Luego estaríamos en la sesión de junta-gobierno, la número 5 de 2021. Nos llama la atención que se queden tres puntos sobre la mesa y evidentemente para nosotros, por mucho que en este caso estemos hablando en el punto 2.9, 2.10 y 2.11 de suministros de contenedores de tres tipologías distintas, pero evidentemente el que nos va a suministrar los contenedores, en este caso la mayoría de las veces corresponde a la misma mercantil. Nosotros entendemos que lo que corresponde es hacer una licitación conjunta con tres lotes distintos de cada uno de los contenedores que tenemos ahí. Entonces, queríamos saber por qué se quedó el punto sobre la mesa, si fue porque se puso reparos al procedimiento que se llevaba o qué es lo que pasó. Nosotros ya anticipamos que evidentemente entendemos que lo que hay que hacer es licitar este suministro como corresponde. Luego estaríamos en el punto 3.1 que entra como un punto extraordinario en esta misma Junta de Gobierno que sería el contrato de servicio de redacción del proyecto de las obras del Colegio Luis Vives de Edifican que aquí sí que es cierto que por cuantía y por importe hemos licitado la redacción del proyecto pero nos llama la atención que no se haya incluido o por lo menos así nos refleja la propia dirección facultativa y coordinación del seguro y salud. Si tenemos que volver luego a repetir la licitación cuando ya por la cuantía en la redacción del proyecto la hemos tenido que hacer entonces no entendemos el criterio con el cual se están adjudicando todos estos trabajos y dado que justamente coincide en toda la Junta de Gobierno sí que queríamos una explicación. Bien. Bueno, respecto podemos unir incluso si quieres los dos del colegio porque realmente ya sabéis como trabajo eso los técnicos son los que proponen y lo que los técnicos propongan el arquitecto municipal en este caso yo lo acepto y lo aceptaré siempre. No obstante quiero darle la palabra a la señora secretaria porque también como es un tema técnico a ver si ella puede decirme paz a ver si puedes decir el por qué motivo no se ha juntado todo para ese contrato. Yo lo desconozco porque no me gusta entrar en eso. Yo también lo desconozco no sé si es que la dirección facultativa se la va a quedar Robert yo es la propuesta que me ha pasado Robert también lo desconozco pero vamos lo averiguaré mañana. ¿Vale? Yo creo que la dirección facultativa se la va a quedar él no obstante Valentín es lo que te decía es decir quien más conoce cómo se tiene que desarrollar un pliego es el arquitecto municipal y él es el que propone y de esta forma lo propone es legal y se acepta ni más ni menos no hay ningún reparo y es todo correcto no obstante tu duda te la resolveremos lo preguntaremos pero está dentro de la legalidad. Mira lo del tema de las mascarillas el otro día tuvimos un debate porque ese tema lo lleva desde la oficina técnica y yo hice la misma pregunta que tú ¿por qué no estamos comprando a diputación o a consellería al centro de compras? La respuesta y aquí lo pueden corroborar la señora interventora y la señora secretaria es que son mucho más caras en la en la en la central de compras de diputación y si no que me rectifiquen bueno las palabras de la técnica son mucho más caras que donde nosotros las compramos por lo tanto es verdad te recojo el guante no nos vamos a ir a la central de compras porque a mí no me gusta regalar el dinero por mucha central de compras que sea y lo que sí que tendremos que hacer son unas bases y unos pliegos para comprar a nosotros y que se presenten en la en el portal de 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 contratos me parece bien pero el motivo por el cual no lo compramos a la central de compras es porque es más cara que yendo a donde está yendo ahora que no tengo ni idea Vicente ya están aprobados los pliegos los aprobamos ayer perfecto pues mira ya los aprobamos los pliegos si están aprobados los pliegos con las mascarillas quirúrgicas las FPP2 porque lo que decía lo que comentaba Valentín es correcto es decir esto ya no es un esto es repetitivo y más en este año por lo tanto los pliegos creo que fue de hecho se han colgado hoy en la plataforma o sea hoy se han colgado en la plataforma creo que hay hasta el 9 de marzo para las ofertas vale los pliegos de mascarillas han salido no está de más comentar lo que le decía que el motivo por el cual hemos acogido la central de compras es porque era más caro no vamos a regalar el dinero tampoco entonces yo creo que hemos hecho las cosas bien Valentín como se hubiera hecho cualquier otro y respecto al punto de la junta de gobierno de la compra de contenedores soy yo el que lo para el alcalde de Silla cuando pasa el punto a lo largo del día no ve una cosa que está clara quiero quiero despejar esa duda y lo dejo encima de la mesa y hablo con el técnico el lunes o el martes junto con Felipe que es el concejal competente me aclaran las dudas que tenía y a partir de ahí creo que el próximo viernes se aprobó en junta de gobierno el motivo fue ese el motivo de la paralización porque yo no tenía claro una cosa y yo si no tengo claro una cosa la tengo que preguntar y en la junta de gobierno no estaba el técnico por lo tanto lo paralicé tampoco pasa nada porque es un tiempo de paralización de una semana y todavía lo que hemos hecho ahora es decirle a la diputación que nos dé permiso para poder comprar los que por cierto ya nos han contestado y nos han dicho que podemos hacer el pliego el cual usted lo que comenta es hagámoslo en conjunto para sacar mejores condiciones ¿correcto? Valentín estamos de acuerdo vamos a ver vamos a ver senyora Sánchez sí sí bona nit a totes i a tots les dos vaig a preguntar per dos resolucions des decrets una és segre l'altre crec que no sí una és segre en primer en primer lloc voldria saber obtindre una resposta més convincent que la que posa en el mateix decret perquè s'ha renunciat a una subvenció de projectes d'inversió en matèria d'equipament de la Conselleria de Polítiques Inclusives per a l'àmbit de la igualtat de gènere i això ho vinc a dir perquè hem remarcat en l'anterior punt de la declaració institucional del 8 de març una aposta clara i contundent de tindre un full de resultat a través dels plans d'igualtat i els plans de violència de gènere i centrar un poquet el treball i les dinàmiques i no perdre subvencions en matèria d'igualtat ho dic perquè no sembla convincent que n'hi haguent una necessitat d'equips informàtics i d'inversió en les àrees de serveis socials que són les que velen per a la prevenció de la violència de gènere i la igualtat estiguem renunciant a 9.329 euros en equipament i que queden pendents per a futures subvencions o inversions municipals l'altra pregunta és sobre la resolució 139 barra 25 del 01 del 2021 segre 427956 per al qual per fi finalment i després de dos de dos anys i pico es contracta la reparació del centre educatiu de l'escola permanent d'adults li volia preguntar per què han tardat tant de temps perquè de Covid portem un any però esta obra ve d'abans i per a quants seran les obres del conservatori és tot he recordat de memòria que les obres del conservatori el que s'aprova és el pla de seguretat d'acord i a partir d'aquí ja podem aprovar les obres ja li ho harem dit crec que ho hem preguntat un parell de vegades el per què s'ha retrasat això s'ha retrasat perquè realment se tenien altres prioritats en l'oficina tècnica i se estaven fent altres projectes no obstant això la bona notícia és que se van a fer que no s'hagin fet de fa dos mesos tres mesos quatre mesos se van a fer ara senyora Sánchez és de veres que n'hi ha molta tasca n'hi ha molta feina n'hi ha molts projectes i això és bo per al poble de silla i se marquen unes prioritats d'acord el bo és que se van a fer respecte a l'altra pregunta primera que feia dels 9.000 i escaig d'euros no sé qui li pot contestar exactament senyor Cuenca s'ha volgut el respecte sí senyor alcalde bé el problema d'esta subvenció és que la resolució de concessió va vindre pràcticament ja finalitzat l'any no donen atenció a gastar els diners és a dir quan les resolucions es apliquen tan tard efectivament nosaltres no no queda temps material per poder investir els diners i hem de tornar-la el que sí que hem demanat a la conseller de polítiques inclusives és que aquest tipus de resolucions es convoquen antes i les notifiquen abans i que hi hagi un plaç per poder invertir-les si no és impossible és a dir igual que nosaltres en alguns convenis per exemple se'm recrimina que ho fem tard encara que sí que donem possibilitat que se faci o se justifiquin l'any següent en aquest cas no el tercer pressupostari es tanca i per tant si te notifiquen al llarg del mes de desembre és impossible executar aquesta subvenció i per aquest motiu no és per altre intentem no deixar passar cap subvenció en cap aspecte i més en temes transcendentals però clar quan no ha temps de gastar no ho podem fer més jo crec que sapent que ha sigut un any complicat que moltes notificacions que s'han apregat i per tant aquesta és la qüestió no n'hi ha altra informació vale a veure sí señor no te veig señor Ventura sí en este se interviene la presidora Inma Gutiérrez gracias hola buenas tardes queríamos preguntar sobre dos decretos el primero de ellos bueno la resolución número 64 del 18 de enero en la que se aprueba la adquisición de 3.000 mascarillas por un importe de 4.050 euros con IVA exento queríamos preguntar a què se debe la exenció de dicho IVA y por otra parte con lo que ha preguntado Raquel en la subvención que se tiene que devolver parte de ella queríamos saber cuál es el motivo y por qué o en qué materia o ámbito de servicios sociales se ha visto afectado y por último en la resolución 114 aparece la aprobación de la subvención del planificat para los colegios de San Roque y Luis Vives queríamos saber para cuándo se espera la del colegio del Patí ya que se nos dijo que aunque la delegación de competencias llegara más tarde se iba a ir todo al mismo tiempo gracias señora Gutiérrez creo que creo que la segunda pregunta no es lo mismo que ha preguntado creo que no es el mismo decreto del cual estaba hablando la señora Sánchez usted está hablando de una devolución de un extorno de dinero hacia la consellería o estaba hablando exactamente de la subvención estoy hablando de la subvención en la resolución 109 de la devolución de 22.559 no es eso no es esa no es la misma que la que señora Sánchez estaba hablando usted está preguntando por otra se está preguntando la señora Sánchez estaba hablando de una subvención y usted lo que está hablando es porque de una subvención de 232.000 euros se han devuelto 23.000 euros ¿correcto? bien me la sé de memoria por eso se lo digo que le voy a explicar esta que estamos hablando de ella mire esta subvención es poco lo que se ha devuelto para lo que se tiene que devolver porque hay un retraso muy muy grande en la consellería en la consellería para lo que es valorar para lo que es valorar la capacidad es decir dígame cuál es porque tengo aquí las cantidades y se lo voy a decir exactamente a qué pertenecen de esos 23.000 euros dígame que la resolución 109 un segundito el 21 de enero si esta mañana me lo he contado vale esto es una subvención que nos dan de 367.920 euros de la consellería de igualdad y políticas inclusivas ¿correcte? esa subvención va dirigida para todo lo que es el ámbito de servicios sociales pero en esos diners hay una cuantidad que es para la ley de dependencia ¿quién problema es el que tenemos no así sino en todas las poblaciones que va muy retrasada la ley de la dependencia lo que es lo que es la aprobación de todas aquellas personas que tienen algún tipo de grau entonces ¿qué hace la consellería? la consellería te da una cuantidad de diners pero si nosotros no tenemos esa agenda que tenemos aprobada como que es dependiente no hay que tornar los diners ¿me entienden señora Gutiérrez lo que voy a decir ¿o no? ¿me entienden más o menos para hacer un mes gros si por ejemplo si por ejemplo nos donen un millón de euros y desde consellería imaginas que la población de Silla necesita un millón de euros para la ley de dependencia ¿de acuerdo? pero resulta que desde consellería a toda la gente de Silla no nomás que la línea aprobada la mitad ¿cuántos diners tornaría? mil millón de euros ¿me entienden lo que voy a decir que nosotros nos donen una cuantidad que teóricamente es para los dependientes de Silla pero como no no tienen el grau encara porque no el tienen desde consellería al final torna más dinero creo que me estoy explicando ¿vale? hay un retras muy importante hay un retras muy importante y ya ya le avanza que en guany han sigut 23.000 euros como usted dice 22.559 de los cuales 15.559 son de servicio de salud y domicili que son estos de dependencia y 7.000 son de personal en general de todo el personal que se contrata es picos pero ya le avanza que eso es del 2019 en el 2020 no sé pero creo que que se ha tornado tres veces más mira la señora regidora que está diciendo que sí en el cap ¿qué quiere decir? que per molts diners que nos donen si des de València no venen aprovats els graus no se'ls pot ajudar a la gent ¿está claro? m'entén lo que vull dir-li ¿vale? señora Gutiérrez pues eso es el problema que tenim el problema que tenim es que encara que tinga més diners no es podem emplear perquè no estan aprovats entonces el que fan es que es tornem i l'any que ve mos tornarán a enviar o este año mos han donat una altra quantitat i ojalá es fiquen al día i ojalá puguem emplear no esos diners sinó més diners encara les 3.000 mascarillas del IVA señora señor Cuenca el IVA vosté se ha perdido el cobre no señora interventora ¿cree que está exento del IVA ¿pod ser? Sí, está exento en virtud del Real Decreto Ley 34 barra 2020 del 17 de noviembre el artículo 6 prorroga esa exención cuando los destinatarios de esas mascarillas son entidades públicas que estaba exento desde el principio y esta norma lo que ha hecho es prorrogarlo hasta el de abril de 2021 por lo pronto vale bueno pues si no ni han mes preguntes anima a pasar al de buen punto del orden del día Vicente lo del Pati Ah sí estamos a la espera de que le den el visto bueno en consellería pero eso en una semana o dos estará nada más lo den el otro día por cierto ya estuvimos trabajando estuvimos ya hablando con nos reunimos con el AMPA y con el director del parque San Roque y ya más o menos estuvimos hablando con ellos una primera toma de contacto junto con el arquitecto para ver exactamente qué es lo que se va a realizar haremos lo mismo en el Pati y yo calculo que en un par de semanas estará generalmente dura eso se retrasó y todo ese tiempo que se ha retrasado ahora se retrasarán que no os den el visto bueno pero bueno no estamos hablando faltarán un par de semanas como mucho vale el siguiente punto del orden del día vale el siguiente el segon punt del orden del día entrem ya entrem ya en el pleno en els punts ordinaris estem parlant que és rendició trimestral de pressupost 2020 del quart trimestre periodi mitjà de pagament del quart trimestre morositat del quart trimestre del 2020 així també com el seguiment del patatxús quart trimestre del 2020 estos 4 punts el 4.1 4.2 4.3 4.4 comés donar conter les anem a fer tocha a la vegada si no tenen ningún inconveniente señora interventora por favor vale a ver un momento pues empezando no sé por el el informe de cumplimiento de objetivos de la rendición trimestral de cuarto trimestre del 2020 se hace en el contexto de la suspensión de reglas fiscales y por tanto la conclusión en relación al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria se hace en ese sentido como veis pues es en sentido favorable la previsión de cierre del cuarto trimestre arroja una capacidad de financiación por parte del ayuntamiento y del ayuntamiento de silla en términos consolidados respecto al periodo medio de pago del cuarto trimestre sí que hay un cumplimiento del periodo medio de pago puesto que se sitúa el periodo medio de pago global de la entidad local en 15 con 40 días no obstante sí que se ve que difiere de los plazos de morosidad según se ven del otro del otro informe y bueno ahí se explica un poco ya se dio a conocer esas diferencias de que pueden haber por qué pueden ser y que tienden a esas diferencias pues cada vez se reducen por los por tanto por la cuestión de la gestión de las facturas a través de ese fase que va a permitir reducir esa el tiempo de visado de facturas como también pues las indicaciones que se han dado a la aplicación contable para que reconfigure ese cálculo a la última instrucción que ha dado el Ministerio de Hacienda para considerar que los días a contar desde el periodo medio de pago sea desde la fecha de conformidad de las de las facturas por parte del técnico y del concejal competente y no así del del reconocimiento de la validación o de la aprobación de la factura entonces esas dos magnitudes tenderán a a a a confluir ¿no? a que no haya esa disparidad tan tan manifiesta y por último nada respecto al plan de ajuste pues nada según se desprende de ahí pues se explican los resultados y bueno si no tenéis ninguna consideración al respecto pues no tengo nada más que comentar pero eso es con el conté el señor cuenca usted vol dir algo al respecto ¿no? no manifestar la ley de interventores es decir estén cumpliendo prácticamente los objetivos es queda en cara el de morosidad para poder para poder estar en orden desde todas las magnitudes que marca hay de estabilitar y como explica pues bueno se habilita ya la plataforma del para poder informatizar el proceso de validez de facturas que son donde teníamos el tapón el y bueno pues habrá confusión este primer trimestre y yo creo que a poc a poc las dos cantidades el primer de pagament y después la morosidad aniran confluint para que definitivamente ya todos los parametres que tengan cumplidos puedan cumplir ¿no? El forza valga la pena la inversión ha sido también en ese sentido considerable pero pensemos que aniran en el buen camin y a las parelles de resultados pues bueno seguiré mejorando ¿Algún portaveu? ¿Vol comentar algo? ¿No? Sí, señor Ventura Sí, muchas gracias Sí, en cualsevol caso para confirmar el que ya varen a decir en el ple pasado también respecto al tema de la morositad l'any l'any pasal parlávem sobre l'informe que va remetre el Ministeri en quant a les indicacions que feia el Ministeri per encara el pla de morositat de l'any 2019 i bueno pues per recomanar a l'equip de govern que efectivament se continuen en les recomanacions que planteja la interventora per intentar efectivament ajustar el pla de morositat i que se enmarque dins del pla legal màxim perquè al final i més en la situació que es trobem ara en la situació econòmica que es trobem necessitem que les empreses cobren en puntualitat i en regularitat i que cobren el pla màxim legal perquè puguin afrontar elles també les seues despeses simplement remarcar de l'informe que ens planteja la interventora que efectivament en l'últim trimestre de l'any 2020 se varen quedar de les factures que se varen pagar d'un milió 375.000 euros aproximadament que es varen pagar durant l'últim trimestre 662.000 euros quasi un 50% es varen pagar fora d'eixer plaç de màxim de morositat alcançant una mitja de 62 dies i a banda 825.000 euros que ens varen quedar sense pagar durant el trimestre bé el que hem comentat crec que se deu de continuar seguint ixer recomanacions per intentar efectivament ajustar-se al que marca la llei gràcies moltes gràcies bé pues entonces passem al següent punt ja se va a la Conte tot clar l'altre punt del dia és el 4.2 modificació de l'anex número 2 de les bases d'execució del pressupost municipal 2021 aprobació inicial senyora interventora por favor si pues nada lo que se propone es modificar las bases de ejecución en concreto su anexo 2 que establece o recoge los requisitos básicos y adicionales que la intervención fiscaliza por cada tipo de expediente la razón de la modificación es una vez más pues siguiendo el camino de de utilizar los servicios que SEDICUALBA pone a disposición del ayuntamiento en este en este caso herramientas de control interno que permiten informatizar centralizar y permitir un mejor control de todos los informes que que realiza intervención en su labor de de control en este caso de la fiscalización previa en régimen de requisitos básicos que es como se viene desempeñando ahora la el control en el ayuntamiento lo que se ha hecho sustituir las fichas que habían por unas nuevas que son las los formularios tipo que ofrece la plataforma a las que se ha añadido el requisito de la propuesta de gasto de la propuesta del informe con propuesta de de gasto por parte del técnico competente y ya está señor mateo se ha levantado la mano no alguna pregunta al respecto vale esto hay que esto hay que votarlo o queréis alguna intervención tenemos que votarlo señora interventora esto si no hay ninguna intervención es una modificación del presupuesto con todos los trámites mismos trámites que para su aprobación vale pues entonces pasamos a votar votos a favor votos en contra abstenciones señor ventura ustedes votan a favor en contra o se abstienen entendiendo que es una adaptación técnica al programa de sede Pugalba votamos a favor muy bien muchas gracias entonces partido popular y pspb a favor el resto abstención señora secretaria bien pasamos al siguiente punto del día 4.3 modificación de créditos per créditos extraordinarios 1 barra 2021 aprobación inicial señora interventora ahora nada se trata de dar de dar cobertura a determinados gastos que están que se quedaron pendientes se quedaron pendientes en parte de que se fue la necesidad y a la manifiesta en el en el 2020 que no dio tiempo para ejecutarlo antes de 30 de diciembre y por tanto se vuelve a proponer esa necesidad como son lo que se había comprometido el ayuntamiento con el yard del jubilat y y hasta lo otro lo otro es por una herramienta para permitir la creo que es la votación una votación de materia de vivienda y lo único está así que eso es para la certificación final del monumento a llaborador que que arrojó un saldo positivo de 1.446 con 49 y se se financia todo con bajas de otras partidas en concreto de personal ya está no tengo nada más que muy bien muchas gracias alguna pregunta alguna intervención señor Mateos si nosotros tenemos preguntas con respecto a ese crédito que se genera para financiar ese exceso que aparece en cuanto a la estauta del jubilador preguntar qué importe primitivo teníamos en el contrato entendíamos que era un contrato menor si no recuerdo mal estaba en torno a 12.000 euros o 10.000 euros y evidentemente la pregunta que hacemos si es un contrato menor puede tener un exceso o una modificación del propio contrato entonces nos gustaría que se nos diese una explicación además a qué se ha debido ese incremento sobre la previsión y luego si jurídicamente esto cómo se va ciertamente a formalizar porque no es una certificación pura y dura señora secretaria puede contestar usted a esta pregunta bueno eso Manoli ¿no? Sí señora interventora A ver el precio primitivo es un contrato es un contrato menor y el precio de licitación fue de 19 el precio de adjudicación 19.894 con 82 eso fue se certificó todo se certificó todo y lo único que queda es este este resultante de la liquidación final que entiendo que ahora mismo no es el porcentaje pero mientras sí que creo que vi que eran exceso de número de unidades de obra por tanto mientras esté por debajo del 10% se aprobará y ya está muchas muchas gracias alguna intervención o alguna pregunta más sí señor ventura lo preguntamos en comisión y querríamos preguntarlo aquí en el pleno también simplemente a efectos de que conste en acta quisiéramos que constara exactamente la inversión que se va a hacer en el centro de la tercera edad y para la porcentaje de la tercera edad y para la en qué consiste gracias no sé yo no estaba en la comisión alguien puede responderle no sé ni la pregunta de tercento de la tercera edad creo que era aire acondicionado y una silla para podología vale 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 eso no se dice vale vale eso es chubilach vale correcto es un equipo de música unas cortinas y además también está vamos a hacerles una especie de casetón para poder ponerse ellos allí el tema informática y creo que había otra cosa más señora señora Martínez el aire el aire acondicionado acondicionado de la podología que no tienen en la podología vale perdóneme Vicente que el importe del contrato me he equivocado no es el que he quedado no es el del yaurador no había visto ahora mismo tendría que verlo lo del yaurador pues si quiere mañana se lo contesto al señor Mateos vale la pregunta ha empezado perdona no había relacionado yo de tercera edad con el con el con el con el chubilach que digo yo siempre disculpen vale pero está claro que son y se perdona y también es una es una impresora una multifunción también que se nos ha olvidado para ellos para la para la pero esto creo recordar que ya lo dijimos en su día cuando hicimos el cambio de partida presupuestaria que era la subvención que les dábamos como no podían como este año no podían argumentarla en este caso entonces lo que lo que hicimos fue traspasar la otra otra partida presupuestaria para poder hacer esa inversión creo que esto salió hace un par de meses en un pleno y se dijo ya exactamente qué elementos eran los que se iban a comprar o a instalar pero bueno es eso exactamente alguna pregunta o alguna cosa más no vale pues señora Sánchez hemos perdido la imagen si no la tenemos no sabemos qué va a hacer señora Sánchez señora Sánchez no sé qué podemos hacer pero es que vosotros la veis no verdad pues señora secretaria ¿qué hacemos? pues no podemos tampoco votar pues si queréis ese claro pues no sé hacemos un receso alguien la la llamo yo mismo claro alguien que la llame a ver qué pasa no 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 ha no 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 Gracias. 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 No, eso no vale. Me parece estupendo. Yo lo he hecho con la mejor de mis intenciones. Tampoco… Mira, ya tenemos aquí a Raquel. Raquel, no se fía de lo que me has dicho. Díselo tú. Estoy conectada en el móvil. Si me desconecte será porque me torne internet al ordenador, pero me tornaré a conectar, ¿vale? Aprobada, a favor. Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perdona, el Partido Popular, es que no, Nacho, no veig lo que voteu. A favor. A favor, vale. Pues abstención Izquierda Unida, el resto a favor. Vale. Modificació de l'enganza fiscal de taxa d'ocupació vía pública, derogació epígraf E, taxa del mercat ambulant i altres activitats eventuals. Aprobación provisional. Sí, bueno, ya vos lo explicarían en la comisión informativa, pero si vola, señora Montero. Tornadlo a repetir, por favor. Sí, a ver, un momento. Sí, pues nada, se trata de aprobar inicialmente con efectos del 1 de enero del 2021 la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa relativa a la ocupación del suelo, del subsuelo, suelo y vuelo de los terrenos de dominio público local, en concreto la derogación del epígrafe E, que hace referencia a la tasa del mercado ambulante y otras ocupaciones. Bueno, que ahí se especifican. Por citar esta, que es la más importante. Y nada más. Es con eso, con efectos de 1 de enero. Muy bien, señor Cuenca, ¿vol comentar algo respecto? Exacto. Bueno, lo asumimos porque es la decisión política, es desde el día 1 de enero, para que durante el ejercicio del 2021 la gente que va al mercado y los que venen ambulantemente por el pueblo, churries y demás, tampoco abonaran, como ayuda por el tema de la pandemia. Ya lo hacemos en los barrios de la localidad, de la tasa de ocupación de la terrenya, de la terrenya de la vía pública y, por tanto, lo hacemos extensión a la gente del mercado. Ahora, consideraremos un import de 40.000 euros aproximadamente. Intentaremos prender cost de no disposición por ese import, para no desequipar el presupuesto por la parte de las despesas. Y, bueno, pues es una ayuda más que implementen para paliar los efectos de la pandemia en un sector que es el mercado ambulante, que es tradicional, que es de proximidad y que, por tanto, intentaremos, desde lo que cabe, ayudaros. La otra noticia buena, que ya se publica d'avui, es que el dicho se repren ya a través del mercado presencial, y, por tanto, esta gente torna a la actividad. A ver si entre la colaboración de todos podemos hacer que sea un sector que no tenga los efectos de negocios que está detenido. Y esa es la explicación política de la cuestión. Muchas gracias, señor Buenca. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Sí, señor Ventura. ¿Alguna pregunta? Sí, gracias. Bueno, aunque lo ha reconocido el regidor de Hicenda, nos agradaría, sobre todo, para que conste en acta, por una parte, que la señora interventora nos confirmara que existeix informe desfavorable a esta propuesta, tanto de la intervención como de la tesorería, de la tesorería de la Ayuntamiento. ¿Alguna parte? 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 con informes técnicos en contra de los habilitados estatales. Entonces, este es el ejemplo de que cuando hay voluntad política y se decide, evidentemente, adoptar un acuerdo, se lleva al pleno y en este caso hay un informe en contra claro por parte de la intervención, porque además es el criterio que se ha adoptado con todas las ordenanzas fiscales que entran en vigor y el devengo se genera el 1 de enero. Pues evidentemente, este equipo de gobierno esta vez los informes de los habilitados estatales no los va a considerar a la hora de traer esta propuesta que trae aquí el pleno, que podría tener responsabilidades. Pues bueno, eso ya si alguien denuncia y quiere llevar a un juzgado este acuerdo, pues ya veremos. Pero evidentemente hay una intención política claramente de beneficiar a un colectivo con la propuesta que aquí se trae. Por tanto, yo creo que debemos de ser muy cuidadosos cuando decimos que todo lo que traemos aquí siempre viene con los informes favorables de los técnicos. ¡Muy bien, señor Mateos! ¿Señora Sánchez? Sí, nosotros votaremos a favor de la moción para dar apoyo a un sector que ha sido castigado durante este darrer confinamiento y también de la anterior, porque no ha podido hacer ninguna actividad económica ni la mínima para la supervivencia. Por tanto, nos parece bien esta propuesta, aunque los informes técnicos no siguen favorables, siguen desfavorables. Y esperemos que no se torna a suspender el mercado y que podamos continuar en adelante con las actividades habituales del pueblo con todas las precauciones del mundo derivadas de la pandemia. Señor Ventura. Sí, gracias. Pues el que está resultant en este punto es verdaderamente curioso, porque efectivamente ustedes duen una propuesta sobre temas impositivos en los informes desfavorables de la intervención y de la tesorera, máximos funcionarios de la Junta en materia tributaria. Es curioso. Es curioso. Miren, la verdad es que todo el tema del mercado está duendo una situación un tanto complicada. Porque, no sé por el final, en comisión informativa sobre este asunto, que valen preguntar, aprofitant que se trataba la taxa del mercado, valen aprofitar per preguntar que quan s'anava a tornar a obrir el mercado en Silla. Ens va contestar en la mateixa comissió que no s'obriria fins a que la Generalitat passara les restriccions. Precisament hem trobat que vostès ens han enviat la resolució en la que precisament el mercat se va obrir este dijous, quan encara, segons tinc entès, la Generalitat no ha pres ninguna mesura quant alçament de les restriccions. Però, clar, partim i entenem que tot això s'està fent sense cap criteri tècnic. Precisament el mercat s'ha decidit tancar quan precisament la Generalitat no havia pres ninguna mesura de restricció sobre aquest tipus d'activitats. A més, consta que el part de la direcció general corresponent se instava als ajuntaments a que no se tancaren els mercats, donat que consideraven que al ser una activitat en el llibre precisament no era una activitat en la que s'acumularen riscos més enllà de qualsevol altra activitat comercial. Per tant, así se trobem que vostès, en una part, restringeixen l'activitat comercial d'aquestes persones que tenen estos llocs en el mercat i ara es veuen obligats a compensar-los d'alguna manera llevant la taxa d'ocupació de via pública. Seguem els informes en contra tant de la interventora com de la tesorera. Que per una altra part és inexplicable, perquè també vostès así canvien el criteri. Jo vull recordar-los que vostès ens negaren la proposta del Partit Popular quan varen plantejar l'any passat que se bonificaran els impostos a tots els autònoms i a tots els comerciants del nostre poble, a tots els comerços del nostre municipi, quan varen proposar que se bonificara l'impost sobre bens immobles, l'impost sobre vehiculs de vehiculs afectats a les activitats comercials i també la taxa de arreplegada del FEMP dels comerços. Perquè vostès diuen que no, que se faria una ajuda directa. I així ara vostès canvien totalment el criteri. Sí que es poden llevar la taxa d'ocupació de via pública i sin embargo no ho van fer en aquell moment. En aquell moment la solució era l'ajuda directa, ara en aquest cas l'ajuda directa no existeix. Per tant, considerem que vostès, tant des del punt de vista tècnic en quant a l'apertura del mercat i tant la incongruència que uns vegades apliquen uns criteris als tributs i als taxes del nostre municipi, que són contradictoris. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Bé, el primer que m'agradaria rebatir és una falsetat que el senyor Ventura ha dit. Jo a la Comissió Informativa del passat de maig li vaig comentar al senyor Ventura quan preguntava per la repertura del mercat que el criteri que s'anava a seguir de nivell general era veure què feia la Generalitat, però que en el tema del mercat veuríem en l'adjunta Covid de avui de maig, precisament, com estava el tema. I segons s'està de la incidència, actualment en un sentit o en un altre. Com que l'incidència està prou bé, prou millor que aquests dies, se va optar per avui el mercat de manera progressiva. Això és el que va dir la comissió. Per tant, no mentisca del que es diu en les comissions i això és revisar-li mal d'acte perquè és el que es va dir. Els portaveus d'altres partits estan presents per això. En respecte del canvi de criteri que vostè comenta en algunes coses i altres. Mirem, revisar-se a llevar impostos és el que fa la dreta normalment. El que fem als atres és donar ajudes directes als col·lectius afectats. Cal que hi ha el fix del mateix? Cal que hi ha el fix del mateix. Si bonificis impostos són les ajudes directes, estàs ajudant les persones en conseqüència. Per què no podem donar ajudes directes a la gent del mercat? Simplement perquè no són vells de silla. La gran majoria. El 98% no són vells de silla. Són gent de fora. Què podem fer-los? Bonificar la taxa. És cert que hem aplegat tard. Però hem aplegat tard perquè les circumstàncies que hi se donaven en setembre, octubre de l'any passat no són les que teníem a l'inici d'un any. I no tanquem el mercat per gust. Tanquem el mercat perquè creguem que pot ser un lloc d'infecció perquè hi ha multitud. Estes altres pobles no m'han fet? Bé, doncs altres pobles tenen una incidència i unes característiques diferents. Nosaltres apostarem per la salut de les persones i crec, crec que la població ho ha agraït. Ara que se pot tornar a obrir en condicions, ho fem. I al respecte de l'informe en contra que comentava el senyor Valentín, mira, jo, les conseqüències d'aquest informe en contra per part de la CSU i de la intervenció no són radicals. És a dir, que s'ha pot algú denunciar-ho? No ho sé. No ho crec. Però no n'hi ha no conseqüència d'il·legalitat manifesta per fer alguna cosa en aquest sentit. Per tant, torna a repetir. Assumim aquest informe perquè no és vinculant perquè pugui passar res mal i llevem la taxa per ajudar aquesta gent. El que estigui d'acord, que vota a favor i el que no, que no vota a favor. No n'hi ha més. Això és així. I són decisions que aprenen tard? Doncs sí. Però no són les circumstàncies de setembre del 2020 les mateixes que eren les de general del 2021. Per tant, cada vegada que fem coses anem aprenent i cada vegada que anem avançant les coses van canviant. Aquesta és la nostra decisió. Assumim l'informe en contra. No passa res. No creiem que ningú ho vagi a portar al tribunal perquè no crec que ho vagin a fer. I aquesta és la forma d'ajudar a aquest sector productiu. Queda molt de xeix de fora, però que bé, que ve així, dona un servici i guanya la vida. Assumim les listes i, per tant, doncs bé. Això és la part que assumim. Avui ets fer-ho i agraïts a qui pugu a votar a favor. Però no sabia que hi ha fet fet. Moltes gràcies. Senyor Matíos, volia fer-hi alguna cosa més? Passem a la votació? Sí, sí. Queríem incluir una reflexió. Evidentment, nosaltres estem d'acord amb el espíritu de la eliminació de la tasa i així lo deixem caer a la comissió i la votem a favor. Però evidentment, nosaltres, quan es trajo este presupuesto del presupuesto 2021, ya vertíamos que traíamos un presupuesto ajeno a la realidad que se preveía que iba a tener este municipio. Era un presupuesto ajeno a la crisis sanitaria que el municipio de Silla estaba sufriendo y la evidencia nos demuestra, con esta modificación que traemos aquí de la ordenanza fiscal, que evidentemente tenemos que producir y aprobar una ordenanza fiscal con efecto retroactivo del 1 de enero, cuando el devengo como tal ha sido generado el 1 de enero. Por tanto, el problema que tenemos aquí con esta ordenanza es de falta de previsión, de haber traído un presupuesto para 2021 que no tiene nada que ver con la crisis sanitaria que en este momento estamos padeciendo y hace que hoy estemos trayendo aquí esta propuesta y este punto. Nosotros, estando de acuerdo con la propuesta, evidentemente por una cuestión de forma, nosotros no vamos a votar a favor de una propuesta mal planificada por el equipo de gobierno. Muy bien. Señora Sánchez, ¿vol a fer la paraula? Sí, nosotros mantenimos el nuestro voto a favor porque nos parece que es un gesto, el ministro que puede hacer la administración local porque no tiene muchas posibilidades más para dar apoyo a todas las personas que están en el carrera y venen en los mercados y que se han visto afectadas por las restricciones del COVID. Volem decir que no haría política de los problemas de la pandemia y nosotros nos mantenimos en esa línea. Nos hubiera agradado que se hubiera producido en el momento la modificación de la ordenanza, pero como que todo ha sobrevivido, entenemos la decisión política, la compartimos y si hubieran gobernado, pues hubieran hecho el mismo, tratar de subsanar una situación que es injusta y que no podemos ser insolidarios y insolidarios a la misma. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora Ventura. Sí, en primer lloc, dir que jo no tinc per costum mentir i recorde perfectament el que se va dir en comissió informativa i el que vostè va dir, senyor Cuenca, va ser exactament que mentre la Generalitat no alçara les restriccions, el mercat no s'obriria. No sé si afegirà alguna cosa respecte a la comissió, però el criteri subjecte a les restriccions de la Generalitat, aixina ho va manifestar. En aquest cas, les comissions informatives crec que no s'agraven i, per tant, no ho podrem comprovar, però aixina va ser-ho. Però sense ànim de polemitzar en aquest aspecte, perquè al fi i al cap és una qüestió merament normal, sí que en el fons de la qüestió manifestar que el popular no podem votar a favor d'esta proposta. No podem votar a favor d'esta proposta perquè no hi ha informes en contra de la interventora i de la tesoreria. Màxim és autoritzar l'Ajuntament en matèria fiscal i tributària del nostre Ajuntament i havent informes en contra, no podríem votar a favor. Entenem que efectivament este col·lectiu se'l ha de recolzar. Precisament entenem que la millor manera de recolzar-lo haurà sigut, precisament haurem pogut desenvolupar la seva activitat. Possiblement prenent algunes mesures adicionals, com ja se'n feien en el seu moment, a l'hora d'exercir la seva activitat. Però precisament si haurem pogut desenvolupar la seva activitat, no haurà sigut necessari prendre este tipus de de llevar la taxa. Perquè al final vostès acaben efectivament discriminant els nostres comerciants, en el sentit que per a uns se lleven unes taxes i per a altres no se lleven taxes, bonifiquen taxes i impostos. Efectivament, no se volgué en el moment d'elaborar el pressupost modificar cap ordenança i tampoc vull recordar en estos moments que en el moment de l'aprovació del pressupost també vostès se negaren a incrementar la partida pressupostària de recolzar els nostres autònoms i els nostres comerços del nostre municipi. Per tant, el Partit Popular no anem a votar a favor de aquesta reposta. Gràcies. Serra Guancà. Bé, doncs ja tenim clar que el Partit Popular està en contra de recolzar la gent del mercat. Perquè si hagués estat a favor de recolzar-los, hauria proposat en setembre de l'any passat eliminar la taxa del mercat. O hauria proposat quan tocava que era el setembre de l'any passat. Però no, vostès no ha proposat això. I ara ha votat en contra d'aquesta adopció, d'aquesta mesura per tenir informes en contra. Doncs, per ell, molt bé. Això li ho tenia que explicar des del mercat. Això li ho explica des del mercat. Nosaltres ja hem parlat amb ells i creguem que haguem d'assumir esta, adoptar esta decisió. I al respecte de les ajudes als comerciants, s'ha de falsetar. Vostès diu que no té per costum mentir i de més. Jo li dic que sí. I li vaig a recordar l'última. Quan digué que el Partit Popular havia fet no sé quants centres de salut, i era, vamos... Li ha dit que havien fet 560 i resulta que tenim 400 centres de salut en la cuina valenciana. Curiós. Però vostè no mentís mai. Perquè ara està mentint, diguem quines ajudes. Mira, hi ha un pla conjuntament a la Diputació i a la Generalitat que injectarà a este poble 440.000 euros per als autònoms afectats per la pandèmia. 70.000 d'aquests euros, d'aquests recursos, provenen de l'Ajuntament. Per tant, no digué que no hi ha ajudes per als autònoms i per als treballadors i per als afectats per la pandèmia d'este poble. Quan no n'hi haguen, no ho governaran vostès. Que les crisis deixaven els que menys tenien rebre. Però, així, no s'ha deixat a ningú. I ja parlarem, dic amb vosaltres a presentar vostè en un moment, que és el que ve a continuació, per no mesclar-te més. Però me pare molt bé que el Partit Popular no vulgui adoptar aquesta postura. Intent també la postura del senyor Mateus. Tampoc proposa en el seu moment que aquesta taxa se llevarà. I el pressupost del 2021 està planificat abans de la segona ona del Covid. Ara estem a la tercera, possiblement acabem amb una quarta. Volem si és possible que aquest pressupost cobrir les necessitats o no. Estar a l'Ajuntament a cobrir les necessitats d'este poble. I això vostès no ho poden dir. Per tant, aixina com estem. I agrair compromís al seu vot a favor i la seva comprensió. Perquè dic una cosa que ha estat molt bé. Si haguem governar segurament haguem fet el mateix. Això és tindre visió d'estat i visió de conjunt per a poder, aixina d'esta crisi d'una forma solidària. I, bé, doncs, així estan les qüestions. Sabem ja qui està a favor, ja sabem qui està tibio i ja sabem qui està en contra i qui tindrà que donar explicacions als comerços del mercat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Jo volia fer una xicota de reflexió al respecte. Sí que és de veres que quan hi ha mil informes en contra que es poden fer un ajuntament de qualsevol activitat, un segon regidoria, un segon acte, se poden fer informes en contra. Però quan s'està fent una cosa que és per el bé d'un col·lectiu que està passant tot en mal i que realment des de l'Ajuntament l'únic és una falta de forma que a més d'haver-ho fet en el pressupost de l'any passat, com veia el regidor, que no sabien si n'hi havia una pròxima ona i en aquesta ona es pren la decisió d'anem a ajudar-los, mostren vostès molt poca solidaritat. Molt poca solidaritat a la gent que està passant-ho mal. I ara, si volen vostès, que els agrada molt passar els xarxes ditjosos per al mercat, van i se us comenta. És que les formes no són les correctes. Els ditjosos, que els agrada anar als tres al mercat, se'n van i li comenten als mercaders. Això. Vols a favor de la moció? El PSOE i Compromís, voti en contra. Abstencions. El señor Mateos, vostè vota en contra o extensió? Extensió. Vale, perfecto, gràcies. Vos dos, abstenció. Vale. Partido Popular i Izquierda Unida, abstenció. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Si vos pareix bé, es poden tractar junts, senyora secretària, el 4.5, 4.6? Cal fi i al cap de la mateix? Lo que iba a proponer, que se traten conjuntament. Vale, pues explíquenos usted que tiene la palabra, por favor. Vale, ya lo expliqué en la comisión informativa. Sabéis que aprobamos en el pleno del mes pasado del anterior, no me acuerdo ya cuándo, los pliegos de limpieza de edificios municipales. El plazo terminaba, no recuerdo cuándo, creo que era a finales o a principios de febrero. Y entonces hubo muchísimas preguntas, os lo comenté, os dije que había 28. Total, una de las preguntas se fueron respondiendo, porque tal y como establecían los pliegos, hasta cinco días antes de finalizar el plazo se podían hacer preguntas y las teníamos para responder hasta tres días antes. Se fueron todas respondiendo, pero una de las preguntas que nos hicieron, había que solicitar una información a limpieza de Ballester. Eso que hizo, que ya pasáramos del plazo, por lo que optamos por suspender el plazo. Se solicitó la información a limpieza de Ballester, se colgó la información y volvimos a dar prácticamente el plazo que estaba suspendido. Dimos unos días más por la nueva información que había facilitado la anterior adjudicataria y eso es lo que hicimos, suspendimos y reanudamos. Ahora ya el plazo acabó el viernes pasado, se han presentado nueve empresas y el viernes este tenemos ya la apertura de la documentación administrativa y el juicio de valor. Es eso, y es ratificar los dos decretos. Por razones de urgencia, evidentemente lo hicimos por decreto, por no esperar al pleno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Ratificamos el punto. Se tiene que votar. Perdón, señor Ventura, ¿alguna intervención? Sí, sí, señor Ventura, por favor, intervenga. Vale, gracias. Simplemente para decir que, bueno, cuando se va aprobar este punto, por la nuestra parte ya vale comentar que enteníamos que el PLEC tenía una serie de deficiencias, que faltaba una serie de información y que entenemos que posiblemente eso está haciendo que efectivamente surgieran toda esta serie de cuestiones que se están plantejando para los licitadores. Por tanto, bueno, entenemos que la parte técnica, que desde el punto de vista del punto de vista de los planteamientos de los posibles licitadores, se suspenderá inicialmente en los casos que existía y por supuesto que después se ha reanudado. Simplemente volríamos hacer esta manifestación. Gracias. Muchas gracias. Vale, pues si no hay ninguna intervención más, pasemos a la votación. Entend que todos votemos a favor. Si algún vota en contra o se abstiene que lo diga. Nosotros, por motivar el voto, dado que en su día votamos en contra con esta licitación, evidentemente, y ser coherente, pues ni vamos a votar a favor ni en contra, no vamos a abstener, dado que entendemos que es una cuestión de forma, pero es una licitación que en su día no compartimos. Bien. Vale, pues ahora sí. ¿Votos a favor? SPB. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resto de grupos. Vale. 4.5, 4.6. Y ahora ya pasamos al 4.7. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular, aprobación del plan activa para ayudar a todos los sectores afectados por la COVID-19. Señor Ventura, por favor. Sí, gracias. Vale. Bueno, pues efectivamente he presentado una moción para el plan activa para ayudar a todos los sectores afectados por la COVID-19. La COVID-19 realmente ha dejado una enorme secuela en la vida de los valencianos y, lamentablemente, durante estas últimas semanas del mes de enero de 2021, ha estado falleciendo un valenciano cada cuarto de hora. Trágicas han sido estas situaciones e imposibles de restablecer todas estas consecuencias en lo humano. También en lo económico, esta crisis ha supuesto en nuestra comunidad, en la comunidad valenciana, un aumento de número de parados, incremento de ERTE, un cierre de empresas y negocios. Hemos cerrado el año 2020 con 437.701 parados, un incremento del 22,4% durante este último año. Con 47.150 personas incluidas en un ERTE, con 16.025 trabajadores afiliados menos a la Seguridad Social. Con casi 4.500 empresas que han tenido que cerrar. Y con una previsión de una caída del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad en este último año, entre un 11 y un 14%. Las pérdidas aprobadas hasta la fecha por el Consejo resultan insuficientes. Y, como ya han comunicado los representantes de estos sectores, aunque no recogen los sectores afiliados, las enormes pérdidas apuntadas y la posibilidad de volver a la actividad de muchos de estos sectores durante un largo plazo no pueden ser suficientes. El Consejo, a día de hoy, dispone para 2021 un presupuesto de más de 25.000 millones de euros que debería servir no ya para anunciar medidas, sino para ponerlas en marcha de manera inminente. Esta cantidad de los más de 25.000 millones de euros hay que unir lo que serían los fondos europeos que el Gobierno de España anunció el pasado 28 de diciembre de 2020 de estos fondos europeos por un importe de 1.224 millones de euros, de los que, lamentablemente, a día de hoy, hacemos su llegada y su reparto concreto. Sin duda, esta cantidad de los fondos europeos debería de servir para apuntalar nuestra sanidad y nuestra economía. Y, lamentablemente, nos hemos vuelto a encontrar el anuncio como respuesta. Tanto conscientes de las gravísimas dificultades que están sufriendo los valencianos, tanto en lo humano como en lo económico, desde el Partido Popular, hemos querido proponer de inmediato un remedio para las grandes consecuencias económicas que en estos momentos asola a miles y miles de valencianos, ya sean autónomos, comerciantes, agricultores, gerentes de empresas, por cuanto todos ellos son trabajadores y tienen a su gesto trabajadores. Por ello, pretendemos movilizar de forma inmediata, a través de este plan activa, 1.078 millones de euros de presupuesto de todos los valencianos. El plan activa pretende movilizar recursos que ya existen, por tanto, en el presupuesto de la Generalitat. El compromiso y la solidaridad del Consejo con quienes estén desesperados por esta pandemia. No pueden esperar un segundo más anuncios faltos de concreción y que no inyectan esperanza a su economía. Por todo ello, el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Silla proponemos para el Consejo de la Generalitat a que proceda a la aprobación del plan activa con la adopción de las siguientes medidas. En primer lugar, una reducción del coste político de la Administración de 3 millones de euros, que se mantengan los presupuestos de las Consejerías de Sanidad, Administración y la Vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas, no habiendo alterado, por tanto, su presupuesto, una aportación de 340 millones de euros del resto de consejerías, incluyendo Presidencia, el sector público en todas sus modalidades una aportación de 728 millones de euros. Todo ello para que ese plan activa vaya directamente, mediante ayudas no retornables, a todos los sectores económicos de nuestra economía sin exclusión alguna y que tenga un efecto de compensación por la inactividad o pérdidas ocasionadas por el COVID-19 desde febrero de 2020. Instar también al Consejo de la Generalitat a que subvencione la aplicación de una cuota cero a los nuevos autónomos durante el primer año. Asimismo, que se aplique también una cuota cero durante seis meses prorrogables a aquellos autónomos que hayan bajado más de un 50% su facturación respecto al 2019. Al mismo tiempo y con carácter excepcional, se produciría para todos los autónomos que consumen con su actividad y tengan empleados una reducción del 7% de la cuota íntegra para el IRPF del año 2020 y 2021, que debería aprobarse también de manera inmediata con entrada en vigor en el actual ejercicio tributario. Estas ayudas del plan tendrían la condición de subvenciones anticipadas y deberían desembolsarse al 100% de forma inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ventura. ¿Alguna pregunta a part de intervenciones? Sí, señor Cuenta. Muchas gracias, señor Alcalde. Bé, vista la proposta que presenta el portavó del Partido Popular, nosotras hemos estado mirando los números y, por tanto, eso lo cita de los consejeros de presidencia, vivienda, y centro de modelo económico, economía sostenible, agricultura, obras públicas, innovación de universidades y participación y participación y transparencia, aporten 340 millones de euros en la primera parte de este plan. Vistos los presupuestos de la Generalitat, que son de 25.000 euros, pero excloses las consellerías que han considerado prioritarios, que son el grano del presupuesto, y visto que el capítulo 1, que es personal, nos puede tocar, que el capítulo 2, en este caso de la Generalitat, son contractes adjudicados porque son el mantenimiento de la mayoría del sistema de la Generalitat y, por tanto, es muy difícil también agafar recursos de ahí, el 3 y el 9 son interesos y amortización de capital, nos quedamos en el capítulo 4, en el 6 y en el 7. El 4 son las subvenciones que atorben las entidades, el 6 las inversiones y el 7, las transferencias de capital. La profundidad de las cifras que quedarían para poder agafar estos 40 milions se redueix a 3.000 milions d'euros, según los nuestros cálculos, pero, de esos 3.000 milions d'euros, 1.000 corresponen a las transferencias de universidades, 400 a la Conselleria de Dicenda para las ayudas del plan del plan de existir, que ya están en marxa, 150 a la Conselleria de Vivienda, que también están compromesos, y, por tanto, la pregunta es, de todo lo que queda, de qué consellerías van agafar y de qué capítulos, ¿no? Y, por otra parte, la segunda parte de la esmena solicita financiar, con 728 milions del sector público, la otra parte del plan. Obviamente, el sector público que es muy reducido que las propias consellerías y, por otra parte, los números que han traído, es que quedan disponibles de 1.290 milions d'euros si contamos los organismos autónomos para poder agafar estos dinero. Pero, claro, de esos 1.290 milions, 317 son del CERVEF, por tanto, nos pueden tocar, porque son ayudas de formación que ya están compromeses en los ayuntamientos, 26 son de la agencia valenciana de emergencias, 156 de la agencia valenciana de fomento agrari, que corresponden a los seguros agraris que tampoco se pueden tocar, y 81 de la autoridad metropolitana de transport, que también están compromesos. Por ejemplo, el autobús de la CERVEF está en Pagamos ahora. Tiene una cantidad de 790 milions de euros al tanto de bill para completar lo que demanen. Y, si hay que hacer, si hay que hacer, 16 o 1790 milions de euros, 25 milions de LIPSA para viviendas, 39 de la agencia valenciana de innovación, 81 milions de ferrocarris de la Generalitat, 46 milions de turismo para subvenciones al sector, 837 milions del LIBACE, entre otros, pues para hacer polígons como tenía ya presentada la subvención. Per tant, la pregunta es ¿cómo van a financiar estos mil y pico milions entre las consellerías y el sector público empresarial? Por favor, si puedo contestar. Señor Ventura. Més que pregunta, entenc que es intervención, pero en cualquier caso, le responderé al señor Cuenca. Sí, efectivamente, a la hora de governar, es cuestión de marcar prioritats. I efectivamente, el Partido Popular consideremos que en estos momentos hay una situación prioritaria, que es, por una parte, resoldre la situación sanitaria, en nuestra comunitat, en España también y en otros lugares, pero vamos, centrando en lo que estamos, sobre la situación sanitaria, pero también resoldre la situación de crisis económica que existe. porque no hay que pensar que al final las administraciones precisamente recauden los ingresos después de desarrollar las actividades precisamente por lo que las personas pueden tributar y por lo que las empresas pueden tributar. sin actividad económica, sin sector privado, no hay sector público. Y por tanto, en estos momentos hay muchas empresas que lo están pasando muy mal, que lo están pasando muy mal, que no están teniendo prácticamente ningún ingreso, que no hay que ayudar y recorzar. Y precisamente, sabiendo que no es una cuestión sencilla, que no es fácil, entenem que centrant que la prioritat del Govern Valencià hauria de ser la sanitat y por otra parte ayudar a la economía, ayudar al sector privado, entenem que se hauria de hacer un plan como el que estamos proposando. Y por eso estamos plantejando una reducción de despeses que se podría hacer en toda una serie de consellerías y también en el sector público instrumental de la sanitativa, de los impuestos que anteriormente habéis manifestado. Gracias. Muchas gracias. Señor alcalde, reitero, no me contesto la pregunta, si yo le pregunto por cantidad, lo voy a hacer más fácil. ¿Cuántos días de la Consellería de Agricultura va utilizar usted para este plan? Más fácil o imposible. Mireu una cantidad, si la sabe, y si no, pues, tampoco lo sabe, no pasa nada. Mireu la cantidad, es a decir, ¿cómo va financiar esto? Porque usted va a ficar mil millones de euros pero no de dónde ni cómo. Yo voy a hacer, por ejemplo, de la Consellería de Agricultura, ¿cuántos dineros va emplear usted en este plan y de dónde se va a traure? ¿Sabe, Pagó, ¿testa esa pregunta o tendría que pensar dónde traurías dineros encara, señor Ventura, o té clar dónde traurías dineros? Bueno, eso es una cuestión que se está plantejando a nivel a nivel del gobierno y efectivamente si este plan se aprovará, evidentemente, después n'hauria que mirar las partidas concretas. Evidentemente, este plan es un plan donde se marquen unos criterios y unos bienes generales, unos importes generales. Evidentemente, cuando se está plantejando, después que se sabe que se puede hacer, porque, como he manifestado anteriormente, se debería de priorizar, en este caso, el donar una serie de ayudas económicas, vamos, estoy convencido de que si este plan se aprobará por parte de los órgãos competentes se sabría perfectamente de dónde se podrían ajustar estas consellerías, porque, entre otras cosas, pues, son cosas que se hacen. Probablemente, al largo del año, el propio Consejo fará modificaciones presupuestarias como se hace otros años, donde, efectivamente, se ajustan algunas de las partidas presupuestarias de las diferentes consellerías y otras que acaban no ejecutándose. Partidas grandes, como por ejemplo el planificante, acaban no ejecutándose. Per tant, si tenemos en cuenta todo lo que no se ejecuta del presupuesto de la Generalitat y aquellas despeses que sí que podrían ser en estos momentos no priorizados, se podrían arribar perfectamente a estas cuantidades. Gracias. Ya queda clara la respuesta a la pregunta. Passem a intervenciones. Señor Mateos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a ser breves. Creo que es la primera vez que hay una crisis en la cual sectores concretos, como son los autónomos, reciben una ayuda por parte de la administración. evidentemente las herramientas y las políticas que se han establecido todos mejorables, pero evidentemente lo que no podemos consentir es que ahora vengamos a recibir lecciones por parte del partido político que justamente cuando este país ha recibido crisis importantes como ha sido la crisis del sector inmobiliario, a las únicas personas a las cuales se acordó de producir algún tipo de rescate eran aquellos que se sentaban en los consejos de administración de las grandes entidades financieras. En este sentido, nosotros creo que el plan persistir por parte de la generalidad es un plan además muy concreto y creo que va en la línea de lo que debería ser. Es decir, lo que no puede ser es que planteemos unas ayudas como plantea ahora el Partido Popular que sean indiscriminadas para todos cuando evidentemente de esta crisis hay gente que sigue haciendo negocio, hay gente que sigue ganando incrementando sus beneficios y hay gente que en esta crisis es una oportunidad para incrementar su renta. Por tanto, creo que está bien dirigido las ayudas por parte en este caso de la generalidad cuando se dirigen ayudas concretas en este caso a sectores muy concretos como puede ser en este caso sectores de autónomos sectores de empresas muy concretas como puede ser el sector de la restauración sector de la artesanía ayudas directas al taxi ayudas al transporte regular y discrecional ayudas al sector del ocio nocturno con casi ocho millones de euros y es la primera vez que se ponen nombres y apellidos a las ayudas concretas que las ayudas podrían ser mayores y podrían mejorar pues evidentemente es cierto que sería así pero claro evidentemente luego cuando vamos a un presupuesto tenemos la limitación de los ingresos que tenemos y luego tenemos la política de impuestos que aplicamos lo que no puede ser es querer tener dos gallinas que las dos gallinas pongan los huevos de cuatro o cinco gallinas por tanto lo que esto nos tiene que hacer reflexionar es el discurso que mayormente siempre utiliza la derecha y que en el que entra muchas veces también el Partido Socialista con respecto a rebajar los impuestos los impuestos es la única manera que tienen las administraciones y los estados para poder intervenir en los mercados con el objeto de redistribuir los recursos entre aquellos que más tienen y más los necesitan y evidentemente el plan resistir es un ejemplo que es mejorable posiblemente pero yo firmaría ahora con que esos cuatrocientos millones que marca el plan resistir sea efectivo y llegue en estos meses lo más inmediato posible Muchas gracias señor Mateos Señora Sánchez Sí, mire en el de Herrera y la veridad es que la pandemia ha provocado una gran perda de vides humanas y personas hospitalizadas y una gran dosis de incertesa en total no solo sanitario y evidentemente también en el aspecto económico y social esta crisis sanitaria afecta yo creo que a toda la ciudadanía y de manera muy especial de segmentos muy concretos económicos son las nuestras pymes el sector hosteler el comercio también la cultura las que se han visto duramente golpeadas por esta pandemia desde Compromís manifestamos todo el nuestro suporte a las pymes porque son las generadoras del mayor nombre de ocupación del país valenciano y en esa línea pues ha orientado todas las ayudas que desde el Consejo se han ido impulsando desde las diferentes consellerias de manera especial desde la Conselleria de Economía Sostenible Ara mateix el PP ens presenta una moció reclamant més mesures de suport al comercio de l'hosteleria reclamant més diners més rapidesa en el pagament o reduir els impostos als negocis afectats en primer en primer en primer joc el que considerem des de compromís és que aquesta emoció no valora la greu situació que estem patint durant la pandèmia perquè òbvia la quantitat de persones mortes infectades diàriament els costos sanitaris els efectes econòmics de la reducció de la mobilitat de les restriccions horaris o fins i tot el tancament d'algunes activitats carrega contra les institucions per prendre mesures per salvar les vides com si no estigués passant res així ni a la resta del món jo crec que aquesta moció està totalment descontextualitzada a nivell econòmic en tota la inversió que s'ha fet tant en el sector sanitari com en el sector educatiu per a poder adaptar la realitat dels serveis essencials d'esta crisi en la moció també òbvia els esforços econòmics que s'estan fent nosaltres no estem a favor d'eliminar tots els impostos de manera taxativa perquè això és una política injusta socialment i que seria molt discriminatòria també per a la resta de les activitats jo crec que el debat senyor Ignacio Ventura l'hem d'orientar l'hem d'orientar com ve deia el senyor Nacho Iván Cuenca i també li explicava el cas Valentín Mateo en el tema dels ous i de les gallines sempre que proposem una inversió pressupostària n'hi ha que dir d'on la llevem evidentment clar clar que els ho preguntem perquè aquesta crisi està generant unes despeses enormes en els sectors essencials i és evident que la Generalitat està fent un esforç per cobrir totes les activitats econòmiques afectades per la crisi i a més ho està fent a través del pla resistir que està avalat per informes tècnics de sectors més afectats durant la pandèmia jo crec que el debat s'ha d'orientar mirant els fons europeus com també apunta la seva moció i s'ha d'obrir ara mateix aquest debat com plantegem la reconstrucció en l'etapa que ens vindrà posteriorment a través dels fons europeus i també des del pressupost de l'administració central jo crec que el debat és necessari obrir-lo però el que no el que no considerem és que vostès consideren que el pla resistir no és òptim o que la Generalitat no està fent uns esforços econòmics per a poder ajudar a les xicotetes i mitjanes empreses que són en definitiva les que tenim ací al costat per tant reiterar el meu suport a les pimes i a tots els sectors afectats per les restriccions a tots els sectors econòmics i instar també al Partit Popular a fer una anàlisi de conjunt de totes les necessitats que aquesta pandèmia està arrossegant a l'administració pública tant a l'autonòmica com a la de l'Estat i li invito a que demanen amb fermesa que arriben aixos fons europeus amb els que podrem reconstruir el nostre país l'Estat espanyol a través de fons europeus moltes gràcies senyor Cuenca moltes gràcies i els 78 milions d'euros del sector públic industrial i de la Generalitat Valenciana té que dir com va fer-ho i més vostès que han determinat que n'hi ha consellers de primera i consellers de segon consellers de primera sanitat i educació i benestar social evidentment però agricultura no és bàsica vivenda no és bàsica universitats no és bàsica economia sostenible sector productiu i comerç tampoc és bàsica perquè és així que poden llevar recursos el que és bàsica és diferent davant de tots nosaltres és que l'agricultura per exemple no és bàsica per tant què poden fer? li poden llevar les inversions que fa l'agricultura per a lluitar contra els plàctics del cítric contra la xilella contra el cotonet contra el xilo de l'arròs poden deixar d'ajudar la remaderia poden deixar d'invertir en infraestructures i modernització agrària perquè no és bàsic per exemple el que és pitjor el que és això porta així una moció que poguera determinar que les inversions de la conselleria d'agricultura de seguretat rural i transició ecològica determinaran que potser per a poder daltar aquest pla que hi està així per tant han de deixar de fer inversions i quines inversions faix la conselleria? doncs em vaig dir una molt bàsica que el 2021 en l'anèxit de pressupost de la Generalitat tenim el cògic FN 580418 385.000 euros per a la fase 4 de pluvials de la Vega o tenim el FN 58.0426 total en 1.12.000 euros per al col·lector interceptor de la muda espioca vostè està proposant en esta moció que potser aquestes obres no es puguen executar perquè hem de finançar el que vostè està dient que hem de finançar no diu com hem de finançar i per tant és lícit pensar que el Partit Popular arremblaria en aquestes inversions per anar-li a la seva proposta perquè no ha pogut explicar com va estar l'origen el senyor Ventura per tant vostè està triant entre acabar l'esplovial senzilla o fer-li el rendebut als dos que fes en València perquè és el que és aquesta moció i davant d'aquesta tesitura l'esplovial de silla o les inversions d'altres pobles o el que sigui menester vosaltres votem en contra no se pot portar una moció d'aquest calibre sense definir els paràmetres d'on tenen que és financial i vostè ha sigut incapaç hasta 5 minuts parlant de rodejant de la qüestió per a poder per a poder no dir la xifra de qualsevol cosa de les que ha dit i jo li dic a vostè segurament el Partit Popular acabaria les inversions el capítol 6 de la Conselleria d'Agricultura del General de l'Aigua i el polvial senzill ja no se farien perquè vostè no ha pogut rebatir davant d'aquesta qüestió vosaltres votem en contra si definirien això possiblement tindríem l'atacarís i sabem que el part d'existir vostè és un fallos que podria tenir més diners que segurament les coses poden canviar al llarg de l'any 2021 però per almenys és un pla concret definit i numerat en els pressupostos on participem ajuntaments i diputacions i què està en marxa el que vostè és una entelequia el que vostè solen fer dos dures més vostè que fica 4-3 milions i un 8.000 tenen diferència vostè no diu dones trau vostè determina que agricultura per exemple que tant la defensa vostè no és una consellera de primera són sanitat educació i benestar social agricultura no i comerç indústria tampoc economia tampoc això és una de segons li poden entrar en recursos que vulgui guanyar bueno pues com no explica tant de recursos jo li ho dic el partit popular a lo millor se carregaria les inversions en agricultura i a lo millor se carregaria les pluvials d'este poble perquè el señor Ventura ha sigut incapaç de demostrar-ho i davant d'aquesta tessitura nosaltres votem que no moltes gràcies senyor Cuenca senyor Ventura moltes gràcies espero que també siga l'axe el senyor alcalde en el control de temps en este grup igual que que ho ha sigut en el senyor Ventura anem a veure no senyor Ventura el senyor Iván Cuenca ha durat 4 minuts la senyora Sánchez ha durat 4 minuts el senyor Valentí Mateus 3 minuts pot veure-ho de mai cronometrar-ho si el que vostè vol és trencar el debat el trenquem però el que té que fer és cronometrar antes de parlar d'acord i vostè ha de ser hasta més de 5 minuts i no li dir res és que n'hi ha que tindre la cara ben dura continue com la de vostè mateix senyor Cuenca vostè parla que si això és una proposta de València i que ve així sense preparar és una proposta que ha fet el grup popular el Partit Popular en les Corts Valencianes efectivament i és una proposta que hem presentat en la gran majoria dels ajuntaments de la comunitat valenciana del Partit Popular perquè no és sols al final un debat en les Corts Valencianes sinó també en els municipis i per què ho és en els municipis perquè el fill a la cap efectivament els comerços estan en els municipis les empreses estan en els municipis i les persones que treballen en els comerços i en les empreses estan en els municipis i per això duem aquesta proposta a l'Ajuntament i els comerços vostè vostè intenta treure conclusions que no són reals perquè vostè diu que no hem proposat d'on s'ajustarien eixes quanties si ho hem dit d'on s'ajustarien hem dit que s'ajustarien per part de la reducció del cost polític de la Generalitat hem dit que se reduiria en 10 milions d'euros hem dit que no toquen les conselleries de Sanitat Educació i Polítiques Socials se modificarien el pressupost de les conselleries per un import de 340 milions i la resta seria del sector públic les empreses públiques mire vaig a donar-li alguna alguna xifra en temes dels càrrecs vostès vostès PSOE i Compromís i ara amb Unidas Podemos vostès han incrementat els altres càrrecs quasi en 100 persones els altres càrrecs i en personal eventual que això ha suposat un increment d'un 40% sobre el que n'hi havia en l'any 2015 per tant té un lloc d'on retallar però mire conselleria de presidència un pressupost de 223 milions d'euros no més no més que en l'any 2021 quan ja estem en plena crisi de pandèmia sanitària i econòmica ha augmentat un 10% ha augmentat 20 milions d'euros la conselleria de presidència és que vostè nosaltres hem parlat de totes les seccions de tot el pressupost n'hi ha una secció en el pressupost de la Generalitat que és de gastos diversos de despeses diverses creu vostè un import de pressupost de la secció en el pressupost de l'any 2021 se ho ha mirat vostè un import de 474 milions d'euros i aquest pressupost de 2021 d'aixa secció de despeses diverses ha incrementat per a l'any 2021 un 139% creu vostè que pot augmentar la secció de despeses diverses en 275 milions d'euros en plena crisi econòmica i en plena crisi sanitària 275 milions d'euros no més que de la secció de despeses diverses apunteseu i ho pot confirmar el sector públic les empreses públiques vostès que parlaven tant de les empreses públiques bueno pues des del 2015 vostès han augmentat el pressupost de les empreses públiques en més de 1.100 milions d'euros increment del 54% per tant tindrem en compte tots aquests increments que n'hi ha hagut en el pressupost efectivament prioritzant en aquests moments la situació sanitària i la situació econòmica podríem prendre aquestes mesures al final com s'ha dit és una qüestió de voluntat política i en aquests moments si la voluntat política la prioritzem en la sanitat i en la situació econòmica de les empreses de la nostra comunitat efectivament n'hi hauria que fer com he dit abans en aquests moments n'hi ha empreses i aprofito per dir-li també al senyor Mateus no estem parlant que se donen ajudes que se donen ajudes a tots els comerços a totes les xicotetes empreses que sí que han tingut problemes perquè no han pogut treballar i per tant no han pogut facturar i per tant no és que no tenen beneficis és que estan en pèrdues i els treballadors estan el segon torn acaba en seguida acaba en seguida perquè ja passen 5 minuts i 10 segons com vostè que vol controlar tant ja ho sap acaba ja que té un torn vale senyor Valentí Mateus Perdón que no he abierto el micro sí nosotros no vamos a intervenir más pero simplemente por alusiones nosotros vamos nuestra intervención está basada en la propuesta que ellos llevan en el punto número 2 señor Ventura ustedes plantean que el plan irá directamente esto leyendo literalmente vale irá directamente mediante ayudas no retornables a todos los sectores económicos de nuestra comunidad sin exclusión alguna y tendrán un efecto de compensación por la inactividad o pérdidas ocasionadas por el COVID de 19 desde febrero de 2020 no todos los sectores señor Ventura se han visto afectados por igual hay sectores que sí que se encuentran paralizados y en ese sentido el plan resistir sí que lleva una línea de ayudas muy concretas sector del ocio sector de la restauración sector de la cultura todos los sectores que realmente se han visto aceptados pero no todos los sectores en este caso de la actividad económica como tal como ustedes plantean en su propuesta por tanto nosotros nos ceñimos y nos volvemos en este momento confirmar en la intervención que hemos hecho inicialmente y sin más ya damos paso a los siguientes grupos Muchísimas gracias señor Mateos Señora Sánchez ¿Quiere intervenir? Sí faré una intervención muy breve El plan resistir ya he comentado abans que disposa de un informe de l'IBIA que es l'institut que analiza l'institut económic que ha analizado quins son los sectores económicos más afectados porque el impacto en el comercio es también muy desigual Per tant estas ajudas tienen un estudi técnico darrere y un estudi També vostres han proposado muchas propuestas en materia fiscal que son competencias de l'Estat y no de la Generalitat y así y todo muchas de ellas ya se han implementado como es el ahorramento del pagamiento de l'IVA la reducción de los ingresos a compte de la IRPF o los beneficios fiscales en el caso de la rebaixa en los preos de desllogarse locales pero demanar una reducción indiscriminada como ustedes están haciendo los impuestos sería también muy discriminatorio cap a la resta de actividades que también se han visto afectadas Nosotros consideramos que el Plan Resistir es una buena fórmula conjunta de la Generalitat de la Diputación y los Ayuntamientos para poder ayudar a los sectores más afectados el que podríamos hacer y sería un debate constructivo es pensar en los fondos europeos que son los que nos ayudaran a ir de esta es cierto que es un debate a mig termini que no es inmediato pero ahora lo que hemos de hacer desde las administraciones locales y desde los ayuntamientos es gestionar con agilidad el Plan Resistir y de hecho ya tenemos ayuntamientos de compromiso que van resoluyer setmanalmente las ayudas y abonales entonces en esta línea el señor Ignacio Ventura creo que es en la que tenemos que estar trabajando que ahora mismo el Plan Resistir que es un plan que se ha hecho con un informe técnico contrastado se abone y se abone ya porque es cierto que ahora mismo los comercios y los nuestros primos tienen unas necesidades porque han estado tancadas entonces en esta línea tendrá siempre todo el nuestro suporte desde el compromiso pero la verdad es que vendrá así a plantejar números sin tener ningún estudio hecho a mí no me parece ni rigoroso ni serio y no voy a entrar a decir porque no quiero atacar ya más como ustedes gestionan en la anterior crisis y como dejar mucho que desistir esa gestión que hacen por tanto el inste a que abrim el debate sobre los fondos europeos properamente yo portaré la moción y también a demanar al nuestro ajuntament que siga ágil a la hora de resoldre y de abonar al nuestro comercio local el plan resistir muchas gracias muchas gracias cuenca muchas gracias señor alcalde y en eso estamos Raquel en ser rápidos y ágiles es lo que n'hi ha que es lo que toca mira Salventura claro que se han mirado los presupuestos y claro que tenemos matizados gastos diversos 238 mil 238 mil millones de euros en personal pero a temas de la pandemia digo usted que el sector público industrial de la Generalitat ha aumentado en mil millones de euros hombre m'estrania porque según sus presupuestos para el 2021 está dotado en mil 76 millones de euros no sé todos usted los números han escrao pero bueno anemos a lo que es concret y a lo que hay a todas un parche para intentar diluir el plan resistir de la Generalitat que es un número concret sin que hay que hacer retall a ninguna consellería sin que determinar quién es concedió de primera o de segón como usted está haciendo esta propuesta usted que tan defensa de la agricultura ya resulta que es de segón pero el señor Ventura del Partido Popular Ajudes directes a los autónomos 2.000 euros 200 per cada trabajador Ajudes directes per la contratación 600 euros o per autónom hasta 12.000 euros Ajudes directes a los nocturnos 7.000 euros per cada PAC y 27.000 per cada discoteca 1.000 euros per cada taxi Ajudes a l'artesania per import de 1.2 euros Això es lo que conta Ajudes de 1.500 euros que ha donado la Generalitat en l'anterior fase de la pandemia Ajudes de 800 i 500 euros que dona en este ajuntament als sectors afectats per la pandemia Això és la realitat I són els números que se trauen i estan en els pressupostos Vostè què ha fet el Ventura? Doncs mira vostè no ha pogut matisar com si finança aquesta proposta Li ho hem preguntat i no ho ha sabut dir en absolut Per tant per tant després de determinar que per a vostè l'agricultura no és un element pàssic perquè si no obliu la seva emoció que està defensant podem perfectament determinar que a lo millor les plurias d'este poble en esta proposta perillen Que ho podem determinar clarament perquè vostè no ha sabut defensar a lo contrari No s'ha transparat els diners Vostè diu que el cost polític són 10 milions d'euros Bueno doncs encara n'hi ha mil d'este milions que n'ha de justificar i això té que ser de les consellades que vostès han proposat com a l'essencial doncs una s'agricultura i què vol dir això que les plurials de silla perillen perquè vostè està defensant aquesta emoció i això és en el que jo em queda i és en el que fa que jo voti en contra perquè si vostè m'agrada presentar els números detallats i saber d'on se van implementar els mil millors d'euros doncs jo segurament doncs haguera pogut rebatir o no o recolzar o no però vostè això no ho ha fet i està portant una proposta que perilla les inversions de moltes activitats que subvenciona la gent de Valenciana entre elles a este poble li afecten per valor d'un milió més d'euros i serient una cosa que és certa que estan els pressupostos com es pot resistir o les subvençons per a pluvials o altra cosa que és incerta que és el que vostès volen fer els seus diners doncs me queda el cert el que hi ha el que és segur que tindrem pluvials i que tindrem per resistir vostès tenen un bufit en el vent i vostè està implementant aquesta emoció i defensant-la per quedar bé la seva gent en València si se la quedeu bé i si no també moltes gràcies quan parlarem que l'agricultura no és bàsica ho parlarem moltes gràcies senyor Cuenca hem acabat el seu temps senyor Ventura moltes gràcies en primer lloc aclarint-li al senyor Cuenca que la Generalitat no disposa de cap sector públic industrial no n'hi ha ninguna indústria com a tal que depenga de la Generalitat n'hi ha un sector públic instrumental un sector públic empresarial però no industrial en qualsevol cas el sector públic de la Generalitat el sector públic de totes les empreses i de tots els organismes que depenen de la Generalitat des del 2015 s'han augmentat en 1.104 milions d'euros no sols les empreses públiques tot el sector públic i que s'ha incrementat en un 54% on a més s'ha duplicat el personal directiu que existeixen en eixes empreses públiques d'ahir també se podria ajustar com hem dit que se deurien ajustar els altres càrrecs i el personal eventual i de les conselleries ja li he posat abans algun exemple presidència no més que en l'any 2021 ha incrementat 20 milions d'euros i disposa d'un pressupost de 223 milions d'euros i en gastos diversos 474 milions en l'any 2021 miren que el pla que vostès han aprovat és totalment insuficient no ho ha dit el Partit Popular que també per supost ho estan dient tots els sectors empresarials i agrícoles que se veuen afectats per ells els que estan dient el que se li s'han dit el que van a rebre d'ajuda estan calificant com a limosna el que van a rebre que el que no necessiten és iniciar limosna que el que necessiten és l'activitat i que ara després de tot el temps que hem tingut que tindre tancat i vull recordar-li als altres portaveus també aprofitant que la proposta no parla de tots els sectors sinó que parla de tots els sectors sinó exclusió ninguna però sempre per a compensar les pèrdides i la inactivitat i per tant és per a aquells sectors que no han tingut poder exercir la seva activitat i que estan en fase de pèrdua per tant la proposta en aquest aspecte és clar i no ens agradaria que fora una mala interpretació del sentit de la proposta el fet que se votara en contra mire i és curiós és curiós que per culpa d'aquesta proposta estaria en perill determinades inversions particularment les inversions en si hi ha mire aquestes inversions si han estat en perill és precisament governant vostès que les últimes inversions de les pluvials van replegar les propostes de l'any 2019 ni se van fer en l'any 2019 les pluvials que se tenien que haver fet les obres de les pluvials de la Conselleria d'Agricultura ni s'han fet durant l'any 2020 o sigui o sigui si en alguna proposta estan en perill és de la manera que estan governant vostès perquè no han executat res de l'any 2019 en matèria provial durant l'any 2019 i durant l'any 2020 i vostès van ser els primers que van llevar el pressupost que li va fer per a les últimes les inversions industrials l'any passat gràcies senyor Ventura senyor Ventura senyor Ventura estic parlant d'hi ja ha acabat el seu temps senyor Ventura ha tingut 8 minuts per explicar la seva moció ja ha acabat ja han acabat totes les intervencions de tots els grups polítics ja anem a passar a la votació voig a favor de la moció Partit Popular voig en contra la resta voig en contra a favor del Partit Popular i ara l'últim punt de l'ordre del dia també és una moció del Partit Popular i és la següent moció del Partit Popular i està el govern d'Espanya a posar en marxa mesures per rebaixar el preu de la llum senyor Ventura per favor Sí, pues també presentem una moció per a instal·lo el govern d'Espanya per a posar en marxa mesures que permitisquen rebaixar el preu de la llum Durante la ola de nieve y frío más extrema que ha atravesado España en décadas el precio de la electricidad ha marcado máximos histéricos los días 8 y 13 de enero de 2021 Hay que tener en cuenta dos datos de gran importancia en España menos de un 40% de la factura de la luz depende realmente del precio de la electricidad del mercado El resto del importe de la factura se debe a los costes regulatorios derivados de gestión como son las subvenciones a las empresas renovables de carbón o el déficit de tarifa entre otras Y asimismo también se debe ese precio a los impuestos como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o el impuesto sobre la daña añadido el IVA Por otra parte según datos de Eurostat al cierre de 2019 el precio del kilovatio en España era el quinto más alto de la Unión Europea y nuestro país se situa entre los 10 primeros países de la Unión Europea que mayor porcentaje de IVA aplica al suministro eléctrico Por todo ello el Partido Popular proponemos instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia 1 para el tipo de gravamen sobre el valor de producción de energía eléctrica del 7 al 100 y 2 modificar la ley del sector eléctrico para los aspectos que determinados costes regulatorios que se trasladan a la temperatura eléctrica como la de el sistema eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generados del Estado y como se planteó una proposición de ley que presentó el grupo popular del Estado de 19 gracias Muchas gracias a tú señor Ventura ¿Alguna pregunta abans de intervenciones? ¿Algo de intervindre? Señor Mateos Sí Sí, señor alcalde nos vamos a intervenir evidentemente el precio de la luz tiene una regulación en este caso en el mercado pero nosotros entendemos que no se dispara únicamente por la ola de frío sino que evidentemente se viene disparando desde hace muchos años atrás dado que tenemos un mercado de la electricidad que quedó regulado en la ley 54 barra 97 del sector eléctrico una ley que fue aprobada por nuestro gran presidente José María Nath y por la que evidentemente se terminó de privatizar el mercado y que inauguró este actual sistema de fijación de precios en el cual está hecho a medida de los intereses de un oligopolio eléctrico y que durante mucho tiempo por desgracia hemos visto cómo se compraban a políticos a través de las diferentes puertas giratorias nosotros evidentemente este es un oligopolio formado por tres empresas Natuquí, Endesa Iberdrola y evidentemente son las que controlan el 90% del negocio la solución que nosotros planteamos es una solución clara y evidentemente supone romper con este oligopolio y la única manera de romper con un oligopolio de estas características es haciendo una intervención directa en el mercado y evidentemente supone la introducción de la nacionalización de determinadas empresas mientras eso no se haga pues al final tendremos el resultado que venimos teniendo cuando realmente tenemos situaciones de demandas importantes por tanto creo que en estos momentos la solución no pasa por rebajar los nudos de un 4 de un 10% sino en este caso romper los intereses generados por las diferentes empresas y en los cuales los consejos de administración que vemos pues acaba siendo ocupado por amigos de determinados partidos políticos o incluso muchos de ellos han sido ministros yo creo que nuestra intervención es clara y evidentemente pues esto va en contra de los intereses de los grandes mercados muchas gracias señor Mateos señora Sánchez o alguien te vinde sí 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 des de compromís el que la reflexió que anem a fer és que està clar que ens hem trobat i ens hem vist en una situació realment preocupant per la gran pujada de la llum durant els primers dies del 2021 a nosotros per a poder els diferents temporals han necessitat més consum energètic per a poder lluitar contra el fred i això s'ha fet amb tres companyies amb Iberdrola amb Resol i amb Tepsa que estan totes immerses en escàndols de portes giratòries amb els governants dels grans partits cal recordar que aquestes grans companyies no sols es beneficien dels diners de les ciutadanes i dels ciutadans directament de la seva factura sinó que també ho fan a través de diners públics mitjançant subvencions i ajudes al sector són per tant dependents de l'Estat i a la seva pegada de les arques públiques i dels esforços de molta gent honrada que paguem correctament els impostos a este país fins i tot l'actual vicepresident segon del govern fa uns mesos des de l'oposició deixava clar que el govern pot impedir aquestes pujades desproporcionades de la llum i regular el preu o part d'ella però Compromís vol anar més enllà i està d'acord en que es posa fre la especulació energètica amb el control del preu de la llum i del gas per a les xicotetes i els xicotets consumidors pensem que n'hi ha que anar més enllà i afavorir una transformació de la privatització cap a una empresa pública energètica que afavorisca la competència del sector i beneficia les persones i també instem a les administracions una qüestió que no contempla la del Partit Popular a reforçar encara més les polítiques d'impuls de l'autoconsum fotovoltaic la generació distribuïda i les comunitats energètiques locals nosaltres per totes aquestes raons no estem d'acord amb la manera de plantejar un problema que afecta moltes persones però que és una solució amb unes mires molt brutes Moltes gràcies senyora Sánchez Pío Arguenca Gràcies senyora Alcalde B és curiós el que està mostró plantejar perquè en un dels argumentaris diu que se escuda que el govern se escuda en Europa per rechazar que l'Iba aplicat és un dels més altos que hi ha en Espanya i tal B queda ben el punt primer que fem l'Iba però no de la factura que paguem els usuaris el punt primer diu que llevem l'Iba del 7% a la producció elèctrica és a dir que fem l'Iba a Endesa a Eberdrola i a Energi que són els que produixen l'energia elèctrica que ens venen no que ho venen a nosaltres què diu el segon punt el segon diu que refem el tema del sistema del dèficit agriferit per abaixar la la quota que paguen els usuaris i que s'enfaça via els pressupostos generals de l'Estat quina és la conclusió d'això? és molt senzill mire el dèficit tarifari el va quedar al Partit Popular el senyor Asnar com ja l'he dit el senyor Mateus l'any 96 i 97 quan s'hi va privatitzar la majoria de persones públiques Telefònica Tabacadera Iberia Endesa i Rèdia Elèctrica que són els que afecten perquè el rebut de la llum a Puig ara tant es va crear aquesta figura que és el dèficit tarifari en el qual l'Estat sempre estava a les elèctriques perquè no pujava el rebut de la llum i és en el 2013 quan el Partit Popular acaba de regular això en una llei Quina conseqüència és això? Doncs mire la primera conseqüència és una un real decret que és el 900 2015 que és l'imposta al sol que acabava en la generació d'energies renovables especialment la solar Per què? Perquè el que se ficava a panels tenia que pagar i el déficit tarifari per la generació d'energia pròpia Què provoca això? Provoca que a l'haver menys energia el cost de produir l'energia pujara i això és una pescadilla que va mitjançant el local I què mos posa així com ha proposto el Partit Popular? Que la baixem el 7% d'Iva al que generen l'energia les empreses no els usuaris i que el déficit tarifari el cobrim en impostos en els en els pressupostos genals de l'Estat Claro Qui paga els pressupostos genals de l'Estat? Paguem-nos-otros Per tant el que proposa el Partit Popular és que li perdonem l'Iva que no recaptarem i que damunt els usuaris i impostos paguen la factura de la llum a les empreses Home, doncs no Doncs no No diga vostè en un post en Facebook que va proposar baixar el rebut de la llum perquè el que es treia en aquesta moció és que li perdonem a Eberdrola a Endesa i a a Naturgi el déficit tarifari via impostos impostos que paguem els espanyols Vostè t'ha perdonat l'Iva no els contribuïm li està perdonant en aquesta moció als productors d'electricitat i vostè no creuen en això Per què fan l'impost al sol? Perquè no creuen les renovables Consequència d'això s'ha tingut que llargar per exemple la vida de la central nuclial de cofres en sis anys perquè si no no es quedà lluny sense energia elèctrica Què ha passat ara? I si ho veu que vostès critiquen el primer que va fer en l'any 2008 va ser carregar-se l'impost al sol i ara fins a les administracions donen subvencions perquè els propis ajuntaments puguen generar energia i això és en la base d'acabar en el dèficit tarifari i en la base de la part d'energia que cadascú pugui generar la seva energia per a consum i per a volcar la red això abarataria els costos però vostès sou carregar-se des del principi i és cert que n'hem els ministres del Partit Especialista que estan clavats en això el consell d'administració però saben què diuen aquests ministres? aquests ministres són els amics de la dreta i són els enemics de Pedro Sánchez ara la dreta diu que preferir el PSOE d'aquelles persones que són un convivit amb el consell d'administració i que no s'ha agradat Pedro Sánchez i el seu govern perquè són els que acaben el impost al sol i els que van acabar en el dèficit tarifari però no per la via dels impostos sinó per la via de fer una auditoria rigorosa i aquest dèficit que ells diuen que és una cosa però segurament serà una altra no anem a pagar els ciutadans els demans que els polítics han fet en altres èpoques i aquest govern aquest govern actual el govern d'Espanya li assegura que està en esa línia i aquesta moció no està baixant els impostos o l'IVA a les persones ni la factura de l'ajunt està perdonant-los a les elèctriques en base al pressupost de la Generalitat de l'Estat i se'ls ajudés per tant qui paga és el contribuyent per una via o per l'altra i nosaltres hem hagut d'haver una proposta que fa que paga el contribuyent i no les elèctriques que està guanyant molts diners a la nostra costa totes gràcies que es paga no és per motiu del preu de la llum i això és el que precisament estem plantejant el Partit Popular que donat que el 60% del que es paga del rebut de la llum no és com a conseqüència del consum del suministre elèctric entenem que es poden prendre mesures per a reduir aquesta proposta i efectivament estem plantejant la reducció de la tarifa de l'impost de sobreproducció d'energia elèctrica però aquest import senyor Cuenca aquest import repercuti directament en el rebut del que paga cada economia del que es paga en cada família del que es paga en cada casa i com es repercuti directament per això estem plantejant llevarlo per a que se repercutisca també directament a l'economia familiar el rebut de la llum de cada casa mire sí estem plantejant que altres conceptes que avui en dia es carreguen en la factura elèctrica no es financien per la via de la factura d'electricitat de cada casa sinó que se paga en càrrec als pressupostos generals de l'Estat perquè sí el Partit Popular se creguen que el sistema impositiu el sistema fiscal és progressiu mentre que quan se paga via tarifa elèctrica no és progressiu se paga d'una manera exactament igual per totes les persones tinguin els recursos que tinguin i precisament perquè se creguen que el sistema fiscal ha de ser progressiu qui paga més el que més té per això estem dient que se deu de financiar amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat perquè d'aquesta manera paga qui més té no qui més ho necessita en quant al consum d'energia elèctrica perquè l'energia paga tots per igual en el mateix percentatge per això aquest plantejament és una proposta per intentar reduir el preu de l'electricitat que considerem que efectivament en determinats moments sobretot s'incrementa i s'incrementa en excés vostès que ara això ho veuen o pareix que ho veuen normal en aquests moments ho han criticat increments molt inferiors al que estem parlant que s'ha arribat a incrementar entre un 27 i un 30 per cent vostès fent crítiques al govern del Partit Popular molt menys dures de les que estem fent en aquests moments i coincidim en que efectivament les tarifes aputxen i estem proposant una solució el problema està que el govern d'Espanya en aquests moments no està optant per ninguna proposta no està optant per ninguna solució i efectivament n'hi ha que donar-li una solució aquesta és la que estem plantejant del Partit Popular que efectivament tindria un efecte immediat sobre les economies familiars i tot això arreplegant les propostes que s'han fet que probablement a mig i llarg plaç se deurien de prendre mesures també d'altre tipus i que estaríem aguants a que se podrà analitzar debatre i plantejar però que en estos moments la manera més immediata seria pretenir aportes de aquest tipus gràcies moltes gràcies a vostè senyor d'altre que el Partit Popular defiende la progresividad en cuanto a los impuestos directos nosaltres evidentemente no compartimos esta propuesta que viene del Partit Popular y evidentemente creemos que forma parte más de un escaparate de intentar defender a una política de bajada de tarifas cuando ellos son los principales responsables en estos momentos de la regulación de un mercado donde nosotros como consumidores somos cautivos de las distribuidoras no de las comercializadoras pero sí de las distribuidoras que marcan la base del precio por tanto eso no es una realidad que se ha generado ni hace dos años ni cuatro años sino tiene la marca y el cuño del Partido Popular y evidentemente yo creo que la moción debería haber empezado por pedir perdón al Partido Popular por la privatización del sector de las energías en este caso eléctricas y por todas las políticas que se han llevado en los últimos años a partir de ahí evidentemente creo que estamos debatiendo sobre temas totalmente opuestos donde los posicionamientos y la visión va más allá en este caso de bajar un 5 o 6% la propietariza de la luz y evidentemente las soluciones son distintas por tanto la reflexión que nos tenemos que hacer nosotros aquí es como consumidores en qué porcentaje nosotros del día a día de lo que pagamos a lo largo de un mes somos consumidores cautivos y como consumidores cautivos que somos qué decisiones son las que han tomado nuestros gobernantes cada vez que han podido decidir o bien optar por defender los intereses de sus consumidores o bien optar por los intereses o defender los intereses de las grandes corporaciones el ejemplo claro lo tenemos con el sector de la energía a partir de ahí ejemplos tenemos miles incluso en estos momentos todavía no se es valiente cuando se plantean reformas estructurales que plantean por qué si yo puedo compartir o crear energía a través de la energía solar por qué se me limita a un radio de acción de las placas que yo tengo y el consumo que yo puedo estar haciendo ¿por qué? porque evidentemente sigue habiendo un peso importante en cuanto al oicopolio existente hace falta valentía para tomar medidas que en este sentido incluso afecte no solamente a los consumidores sino también a los costes básicos de las principales empresas gracias a partir de ahí pues evidentemente las posiciones son claras muchas gracias señor Mateos señor Sánchez voy a intervindre no señor señor Cuenca sí gracias señor alcalde ve si estamos de demostrar algo es que el PP va a hacer mal desde el principio mal para privatizar el sistema eléctrico espanyol porque el PP no para de pujar desde aquel momento mal porque esta moción dice precisamente que para arreglar el problema no hay que cambiar dos lleis que el PP va a hacer el 2012 y el 2013 tal cual es a dir si volem arreglar el problema tenemos que cambiar dos lleis que yo voy a hacer facis y facas años per tant reconeixement de culpa mal porque van de parte de las eléctriques en este asumbre mal porque imposan el impuesto al sol que ha retardat la imposición de una energía asequible para todo el mundo y para universalizar el consumo y el autoconsum que sería la solución a un problema que tenemos en este país precisamente un país en que estamos dotados de sol para poder autoabastirnos de una forma raonable y para volcar el sobrante a la xarxa para el consumo de otras actividades y por eso que este ajuntamiento en un acte de responsabilidad que es un hombre que tarde o pronto tendrá que acudir a estas prestaciones que se oferen para generar energía para el autoconsum y para volcarlo a la xarxa como están fet estos ajuntamientos que es que es un rato que tenemos que aceptar per tant el vot en contra está justificado porque el Partido Popular en sí mismo en esta moción lo conoce que lo ha hecho mal en el año 2012 en el año 2013 y ya lo han demostrado que es muy más antes no es el momento de solucionar en los impuestos de todos los españoles como está comentando el señor Ventura y más ahora en estos momentos que es dinero cada euro es vital para ayudar contra la pandemia o sea ustedes proposen que en los dineros públics de la estat acaben con este déficit pagar ese déficit a las empresas eléctriques y que así no pueden bajar la tarifa a todo el mundo mira lo mejor es mejor donarles bonos a las personas que lo necesiten para igualar y no tocar el presupuesto de la estat y gastarlo con lo que hay que estar ahora que es para combatir contra la pandemia y buscar soluciones más amplas equivocadas y que no hay que ir equivocados por lo que no vamos a participar de una postura que no compartimos y creemos que el gobierno de la estat y los gobiernos municipales y los gobiernos en todo el estado tenemos que cambiar ese sistema desde la base aumentando el autoconsum aprovechando las renovables y cambiando la política eléctrica que el Partido Popular va a comenzar ya hace tan años y que tantas consecuencias nefastes sin aportar por tanto votaremos que no Muchas gracias señor Cuenca Señor Ventura para acabar Sí, muchas gracias Sí, pues comentar por una parte que vosotros creen que todo eso es como consecuencia de las medidas del Partido Popular y vosotros no veuen efectivamente o no recorden quiénes van a ser las medidas que va tindre todo el sistema de privatización de algunas de las empresas públicas que tenía en aquel momento España Claro, ustedes siempre se olviden siempre se olviden de la situación en la que dicen España cuando vosotros hablan siempre en unos déficits económicos y en un deute impresionante a nivel del gobierno de España tanto cuando entra José María Aznar como cuando entra Mariano Rajoy de deute impresionante en España y efectivamente se tiene que privatizar algunas empresas públiques que donaran muchos bons resultados a España y que han hecho que siguen empresas bandera no a nivel de España sino a nivel internacional etcétera etcétera països europeus on tenen empreses públiques se diu en la moció també han tingut increments entre el 30 i el 50% de empresa pública como existía en la ciudad de Barcelona resulta que la tarifa es más cara que el de las empresas privadas per tant no pensem vostès que el de privatizar les empreses públiques ha anat en detriment del consumidor final de les famílies de les economies doméstiques perquè no és el cas sí que és de veres que n'hi ha coses que sempre es poden millorar i precisament per això el Partit Popular va plantejar una reforma en l'any 2013 que va permetre que precisament la tarifa de preus no se poguera incrementar hasta un 42% i que els increments hagin sigut més baixos però tot això reconeguem que en l'actualitat donat la situació que se trobem estem veient que n'hi ha moments en què la tarifa s'incrementa i que per tant n'hi ha que prendre mesures i les mesures que estem plantejant és per a que aquesta tarifa se reduisca de manera immediata perquè al final els de veres que la tarifa n'hi ha un 60% de la tarifa que no se correspon al subministre elèctric exactament sinó que se corresponen fonamentalment a mesures que se han pres de gastos de gestió i els impostos adicionals que se apliquen al consum i això és el que estem diguent que se deu de rebaixar que se deuen de rebaixar aquests impostos perquè són impostos que no són progressius que són proporcionals i que per tant se deu de carregar els pressupostos generals de l'Estat per part d'Esquerra Unida se mos planteja que això no és coherent amb el que estem plantejant a nivell fiscal està passant ja 15 segons del temps s'acaba ràpidament diguem que sí que és coherent en quant a que el que estem plantejant és reducció d'impostos generals però sempre de manera progressiva gràcies Totes gràcies Aventura Crec que ha quedat tot clar explicat el punt i també l'opinió dels altres grups polítics passem a les votacions Vots a favor de la moció Vots en contra Vots a favor Partit Popular la resta de grups polítics tots en contra Vots a favor Este era l'últim punt que teníem dins de l'ordre del dia i ara ja passem Subtes o inclosos no en tenim Passem a Plexi Preguntes S'agrairia per favor brevetat igual tant a la pregunta i després el que faig la resposta exactament igual Senyor Mateos Sí, senyor alcalde Nosotros bueno dado que no sabemos qué es lo que va a pasar en el mes de marzo porque es cierto que la pandemia ya se está reduciendo sí que pedimos que en la medida de lo posible cuando sea factible pues que volvamos a cierta semipresencialidad en cuanto al debate del pleno ¿vale? Mientras eso no sea así sí que ya lo hicimos en las comillas ya lo planteamos en la comisión entendemos que los plenos se deberían de reorganizar dando herramientas a los portavoces a la hora de intervenir en el pleno puesto que evidentemente pues a veces hemos visto como cuando se retransmite y se graba un pleno y se colga en las redes sociales pues a veces alguna de las personas que forman parte del plenario o bien quedan tapadas por los logos no se tiene la el protagonismo que tiene la persona al intervenir se diluye con todos entonces creo que en estos momentos siendo que hay herramientas y lo permite pues creo que deberíamos de establecer una manera de organización de los plenos en la medida que sigan haciéndose a través de videoconferencia tampoco podemos compartir pantallas si tenemos alguna documentación preparada o cosas por el estilo por tanto sí que le pido que si el pleno de marzo se va a hacer por videoconferencia pues que de alguna manera de aquí a marzo podamos prever con tiempo un poco esta propuesta que por parte de Esquerra Unida estamos haciendo y sin más pues ya está vale señora Sánchez Sí sols volia solicitar a vostè senyor encalde un informe de l'avolució dels casos de dependència signat per el cap de àrea per el tècnic des de l'any 2015 fins a l'actualitat en el que s'argumenten les raons d'eixe retras que ha deduït en el primer punt d'este plenari bueno en la resposta als decrets m'agradaria tindre eixe informe eixe informe tècnic i li l'acabé de demanar també per la plataforma electrònica perfecte és tu sí a més m'agradaria tindrelo a mi també i aixina tots tenint la informació de saber quanta gent hi ha susceptibles de poder tindre aquesta ajuda i quanta gent no la té per culpa de retras que tenim en conselleria senyor Ventura per favor sí en este caso intervindarà la regidora Cristina Antón sí sí senyor alcalde anem a ser un poc reiteratius en l'assumpte però ens agradaria que es donàreu l'informe actualitzat o el dossier de COVID que hem demanat ja en plenaris i en comissions també ens agradaria que que ens diguin que ens explicaren el tema de pla de vacunació que si vostès tenen informació per part de la Consellat de Sanitat de com es va realitzar gràcies vale si és només això és molt senzill la resposta no tenim ningú no tenim ninguna informació al respecte ni mos la passen mos entenem moltes vegades inclús per els mateixos veïns que mos passen informació i li ho dic aixirà davant de tot el poble perquè ho sàpia és a dir nosaltres la Conselleria de Sanitat ni el Departament de Sanitat mos passa el pla de vacunació ens enterem més que res inclús per els veïns o per els mateixos departaments que per ells i això és la resposta que li dóna no tenim ningú tipus d'informació respecte al dossier efectivament ara com ja aquesta setmana ja va millorant molt les dades jo crec que tindrem un poc més de temps per a poder actualitzar i per a poder actualitzar i jo soc el primer que també les vull tindre i jo crec que també és l'interès general per a tot el poble de Silla les penjarem en la plataforma les repartirem també els de megros polítics per a que tots les tinguem i veurem exactament una foto de com a segure la evolució este quaderno de bitàcora que estem fent entre tots i entre totes durant aquest test de pandèmia el senyor Valentín Mateos el tema del pleno sí jo no vull no vull que amargar no vull que amargar vos el dia ni la nit ni els veïns i veïnes però ja es parla d'una cuarta ola que serà a final de marzo Valentín esperem que no sigui aixina i podem veurem tots tots en el pleno cara a cara i riuremos després baix fumant-se un cigarret i el que faci falta però dubte molt que puga ser aixina per tant el que farem serà dotar a tots els portaveus de les ferramentes que vostè està dient tipulint tot això que hi ha en les pantalles que jo no ho sabia m'ho van comentar els companys l'altre dia que ho van dir a la comissió informativa parlarem en Telehorta i en tot allò que tinguem que fer ho farem i ojalà puguem tornar a veuremos tots i totes presencialment que serà una molt bona senyal a final de març senyor Mateos sí, senyor Mateos no se sent no se sent el que diu estava parlant tranquilo sí vale pues estaries parlant amb algun nano escolte pues no res si no n'hi ha ninguna pregunta ni ningún preg més moltíssimes gràcies a tots i a totes que passeu molt bona nit i fins al mes que ve venga, hasta luego adiós bona nit i adéu-se bona nit bona nit a tots bona nit bona nit adéu-se bona nit bona nit hi 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 hi